buenos días y bienvenidos a la subida internacional de o'neill estamos en gijón iniciando el vídeo en este día de la sonrisa hoy es 4 de octubre 4 no dani 4 de octubre día de la sonrisa pues eso así que mirar qué cara de alegría traemos teniendo en cuenta sobre todo cuesta he tenido en cuenta sobre todo que vaya día que llevo por la mañana problemas ya con el coche tardísimo tenemos que haber salido ya hace más de una hora probablemente una alegría en fin increíble sonrisa porque vamos vamos a la avenida de la paz vamos a verificaciones pero bueno que me cuesta poner esto así porque un montón de problemas en el día de hoy de momento ya triviales y bueno el coche de momento va bien esto no hay problema es un sistema ergonómico funciona o sea que bueno todo bien luego el sitio donde yo recojo a dani siempre aquí siempre está vacío para poder ponernos el coche pero hoy esto es publicidad subliminar tenemos ese bonito furgón que nos ha machacado y luego por si es poco la cosa en oviedo la estación de autobuses yo quisiera saber cómo un edificio tan moderno que no lleva muchos años puede tener unas salidas tan en angostas porque vamos es que pasan los coches con la normativa está hecho con la normativa de 600 de la época de franco por lo menos porque vamos no no sé capaz de entender así está a todos los lados rayados por todos los sitios es que sales y está justo por todos los sitios bueno en fin hay que sonreír pero vamos a la subida internacional donil una subida nueva y en fin comienza el viaje y después de unas cuantas horas de viaje y de que siguiera un poco el gafe con un buen viaje que me ha metido en las gafas el parasol del coche al poco de salir ahora ya siguen enteros y unas cuantas horas después parece que estaba la cosa ya más relajada este día del beso de la sonrisa eso de perdón de eso de la sonrisa del beso fue otro día creo estamos muy cerquita ya y yo creo la primera vez que vinimos por esta zona que vinimos a perdón a ivi decíamos de ese pueblo de la izquierda estamos viendo y no era yo creo que eso ni si es el aire de la izquierda no es este ahí está unir a la izquierda la salida antes de de la de la de ivi y bueno es aquí en ahora villena y después de villena pues poco más adelante pues hay dos salidas nosotros ahora mismo vamos a coger la segunda y una primera salida que es unir castalla pero nosotros nos viene mejor la segunda salida está por la que vamos a salir ahora porque es la que nos lleva más directos digamos a las verificaciones ahí estáis viendo ahora unir y justo en la glorieta que acabamos de pasar había un entrado que ponía y vi 8 con lo cual bueno como veis está bastante cerca unir de ivi y supongo que la carretera del tramo irá por esa montaña me imagino por alguna parte de esa esa montaña que vemos ahí hacia la derecha por lo que tenemos que ir a verla porque es la primera vez que vamos a estar aquí aquí o'neill decían que era famosa por la muñeca famosa aquí también la fábrica de playmobil también hasta hace poco si esta chica del maps que no calla totalmente desatada lleva hablando más de ocho horas para que no nos perdamos ya estamos aquí en la casa de la cultura supongo no aquí está este señor me suena mira aquí estamos tengo ni la primera vez bienvenido y aquí está todo el montaje no quiero tenéis todo secretaría relaciones con los participantes pero también el presidente del comité organizador o sea que también una responsabilidad mayor y qué tal cómo va todo estamos en ello estamos a tope ya a ver cómo cómo se desarrolla esperemos que se desarrolle todo estupendamente muy bien bueno el esfuerzo que ponemos para que salga bien seguro que sí porque aquí el autobúsculo de alicante siempre trabaja bien es muy bueno pues nada venga que vaya todo el fin de semana perfecto los que hacen posible la subida o'neill subida internacional de o'neill estáis viendo que es el súper fotocall donde luego haremos las entrevistas para tomó el club de alicante ya ya estáis viendo ya bueno ahí estáis ya estamos perfectamente equipados y con el vehículo aparcado y aquí vais a ver a esto es el centro cultural de o'neill donde se han recogido las acreditaciones y todo y nosotros vamos a estar dani parece ser porque me ha dicho dani por ahí vamos a estar haciendo el streaming estaremos aquí nosotros no tenemos que estar al lado de los coches porque lo ven por la pantalla y aquí están las asistencias toda esta calle no toda esta calle todo por ahí la asistencia y nada bueno y ahora hay que ir por allá abajo bueno aquí la gente de protección civil también ayudando para que esto funcione así que vamos allá bueno pues ahora nos vamos a bajar por esta calle que venimos de arriba y aquí vemos este mercado medieval porque dani este fin de semana hay un montón de cosas así si hay un montón de festejos de hecho la carrera forma parte de los festejos de fin de semana y hay un trail también de running hay todo este mercado medieval hay actuaciones musicales hay un montón de cosas pues va a estar la cosa hasta la cosa animada con un montón de actividades así que en fin ahí vemos un poco cómo están ya preparando el tema ya que no vamos a tener tiempo para aburrirnos nosotros la verdad que tenemos bastante curro pero bueno alguna escapadita para que hacer que se vean preparando que alguna visita tendremos que hacer vamos a ver lo que hacemos seguimos bajando hacia las verificaciones y ahí estamos viendo un poquito más abajo cómo está esto preparando todo esto para este fin de semana que se prevé animado no si no es bueno pues a ver y aquí más puestos ya todo lo que hay aquí hoy porque hemos comido hace poco dani que si no ya me estaría entrando el hombre mirar todo lo que por aquí es poquito todo lo que hay este fin de semana aquí en esta localidad de o'neill aquí en el interior de alicante cerquita de ibi que es el sitio pues donde como sabéis se venía celebrando la subida de estos últimos años así que aquí debutan esperemos que vaya todo fenomenal y el tiempo pues el momento va bien a ver si dura bueno si era famoso si es famoso si es famoso precisamente por el móvil y otras muñeca que está de la muñeca bueno ahí tenemos las verificaciones aquí en esta zona así que vamos hacia ello y aquí más muñecas por algo ni les es muy jugueteras sí hemos encontrado aquí a gente conocida como el señor ángel y al señor adrián al señor adrián al señor ángel el señor ángel está un poquito más lejos de su casa porque en ibi lo tenía tiro piedra lo tenía a 50 metros nada ha chupado y el señor adrián lo tiene más cerca porque la fresca está aquí no jugamos en casa jugamos está aquí a la oro tenemos aquí a este señor que no conozco miguel si te conozco un compito bueno si estuvisteis el año pasado y con la mesa de mezclas ahí a preguntar a dani que no me acuerdo de la seguridad de pez que tiene su vez preocupa bueno miguel con ese nombre ya no se me puede olvidar y todo bien y todo listo para aquí a tope no va a poner la megafonía por ahí amd sonida y las luces las chispas todo todo el espectáculo de esta noche muy bien muy bien no dejaste el otro socio el otro socio es que se han ido dos a dormir ya porque se tienen que poner a las cinco y media en marcha para que haya sonido por todo el trabajo y amigo bueno bueno esto esto del sonido es una cosa muy guay que no hay en otras pruebas no dani y que está muy bien para que la gente pueda escuchar la la retransmisión que la escucha escucharán a través de la fresca de lo que nosotros vamos comentando en el streaming no es eso nosotros vamos a estar en el streaming y estamos no estamos en la carretera sino que estaremos al pico en la casa de la cultura y estaremos bueno estamos viendo a adrián y ya me dice mira ahí está el señor alcalde y la concejal de seguridad me dice el alcalde que pasa de mí a no no pasa de mí no pasa de mí el señor alcalde aquí no pasa no pasa ya hume berenguer que exacto es como como tengo con los deberes hechos bien nosotros estresados completamente si montando acabando de montarlo todo poniendo mesas poniendo carpas lo que haga falta es que es un lío que lleva ya semana tremendo a ver la idea era darle el servicio a todo el mundo que quiera venir y que tengan cosas para ver y que tengan actividades para hacer durante el fin de semana y hay bastantes así que hay bastantes entre la subida después tenemos la feria de miles monstras y el domingo también tenemos el traje montaña yo creo que vamos cumplidos este fin de semana y cuando vemos todo lo que había de hoy es que bien vamos a estar entretenidos yo espero que la gente esté contenta que venga que tenga cosas para hacer y que pueda pasar todo el fin de semana con nosotros bueno y nosotros pues desde el streaming intentaremos que la gente sepan de estado y que conozcan bien y que vean todo lo que hay aquí lo que se tiene para que venga el otro año bueno queremos al alcalde por allí por el streaming para hablar de bonito mañana y por entonces mañana con el chándal para poder ver el pasado mañana con la ropa de montaña para subir a ver el rally a ver qué tal perdón la subida que ha subido a la mano lo estamos todos subiendo internacional con la dificultad de las palabras la consejera de seguridad como te llamas tú que hice los deberes pero tanto salud 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 y apellido perea perea salud perea vale a decir no me olvido ya bueno que el tema de la seguridad como aquí este fin de semana pero bueno tenéis una buena por delante pero creo que sí que llegamos que el fin de semana probablemente que más actividad tenéis aquí en el unil porque a ver es un es un acto de peso ha sido más grande acompañado con los eventos tanto de la subida como el trail pero sí creo que será una de los fines de semana con más aparte de fiesta comparable comparable a fiestas de morir y cristianos igual no porque fiestas de morir y cristiano tenemos el pueblo sí que está completamente lleno entre pesteros y todos los que vienen pero por ahí por ahí irán las cosas bueno como fue las negociaciones para traer aquí la subida fueron difíciles bueno pues la verdad que no han sido meses fáciles nos hemos encontrado con bastantes descollos para poder hacer la subida pero al final lo más contentos que estamos es que está siendo ya una realidad y esperamos que tenga el éxito que nosotros queremos y poner el nombre de unil que se conozca bien donde está unil que porque se conoce por las muñecas básicamente no tenemos más cosas y bueno que se pongan valor aquí que era donde se hacía o se hace la muñeca famosa si estaba la fábrica y lo de playmobil también está aquí está está aquí todavía la entrada de la fábrica de playmobil famosa sí que se fue pero pero todavía está por lo menos la logística está aquí bueno a mí de unil dani me da mucho la atención el gentilicio coli coli ben coli ben coli ben oye venía todo el viaje diciéndolo y todavía se me olvidó el coli ben y en valencia o sea en valenciano es coli ben coli ben es en valenciano hay diferencia entre el hombre y la mujer el coli ben o coli o no coli ben y coli ben acá coli ben y coli ben acá aquí tenemos un coli ben exacto y una coli ben acá no y aquí dos asturianos y tú preguntaba por las muñecas habéis pasado por delante del museo está montada la exposición de todos los fabricantes de muñecas que hay ahora en activo son todos muñecas de unil son toda madre y no nil originales de unil ahí tenéis una muestra de lo que se fabrica aquí no nil de to muchas de ellas son novedades de las que van a salir este año para campaña de navidad para que los reyes magos empiecen a tomar ya tiene que ir apuntando ya la bueno bueno pues que vayan diciéndonos a nosotros y esa que nos lleven que ya nosotros vamos tomando nota yo voy aprovechando que estamos aquí pues ella es bueno que vaya todo bien ya sé que en principio esto está asegurado o no el principio nos cruzamos los dedos pero creemos que sí incluso un poquito más del calor de calor del que nos esperábamos incluso bueno pues que sea todo un éxito y que sea para muchos años esto de la subida internacional y aquí estamos viendo ya vehículos y este pues teníamos ganas de volver a verlo no porque después de todo el año por ahí por europa desde el pito que no lo veíamos ya lo tenemos una determinada europa que ha terminado tercero de la categoría 2 y segundo grupo 2st por detrás de nicolás se hace que ha sido además el campeón de los nicolás o joffrey ya estoy mezclando con los hermanos que había ganado años que ha sido el campeón tanto la categoría como del grupo y yo se va por eso la temporada magnífica del europeo y ahí está entre la élite de la mañana europea y ahora una vez terminado el campeonato vuelve al nacional y también tiene opciones matemáticas de por el tema de la gasolina que no cumplió con las lo que pide el reglamento el análisis que se hizo después de chantada lástima porque la verdad es que es una faena pero reglamento estamos convencidos totalmente que no ha sido una cosa de la química que es caprichosa sin un compuesto que se mezcló ahí y ha hecho que no de los parámetros que permite el reglamento que eso también hay veces que la gente dice es que es muy poco da igual que sea por poco que por mucho lo mismo que si te miden un alerón y mide un milímetro de más o si el coche pesa 20 gramos de menos hay unas medidas que hasta aquí sí y de aquí para allá no en este caso por desgracia a nivel de porcentajes de una serie de componentes de la gasolina pues no cumplía con lo que dice el reglamento y ha sido una pena que mario pues haya decidido dejar el campeonato porque lo tenía la verdad que si lo tenía en la mano en la mano y entonces ahora está abierto en el sentido de cara el líder es también verdera y se lo tiene mejor también con los puntos que ha sumado hasta ahora pero si yo se va a ganar las dos que quedan también necesita hacer dos terceros puestos a un segundo y un cuarto entonces aquí por ejemplo con la presencia de archiles con la norma de joan gil con el speedcar cm plus también no lo va a tener fácil simplemente es entre los tres primeros entonces eso va a dejarlo todo a lo mejor para ibiza vamos a ver evidentemente que habrá resultado este fin de semana pero creo que puede ser incluso a lo mejor la única categoría que quede sin resolver aquí la voz porque en cambio la 1 y la 3 en principio la tienen muy bien encaminadas tanto javi villa en la 1 como benito perez en la 3 javi si gana es campeón benito se hace entre los tres primeros el campeón es que sólo tiene mejor en el benito en la categoría 3 bueno pues eso lo iremos viendo durante todo el fin de semana de momento aquí seguimos viendo estos vehículos como decía dani ahí están de carlos archiles y aquí los detalles el de el madrileño y el de cánovas totanense totales 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 y aquí vemos al del gran favorito para adjudicarse este año el campeonato en esta categoría 3 el asturiano el de arriba de sella benito pérez aquí está jordi villardelle también en la misma categoría y el que sería así está ahí es verdad míralo si estáis jordi villardelle mira lo que me lo dice dani porque yo no veo un pimiento ya que tal hola muy buenas a ver qué tal yo bien si una vez aquí no si otra vez sí y que como lo ves por ahora la subida rápida y preciosa tengo muchas ganas de probar la verdad y aquí a quien tenemos a ver mi mecánica de confianza mecánica de confianza como se llama tu mecánica de confianza maría 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 hola maría y lucas tu mecánico de confianza también el camino bueno que la primera vez que vienes a una carrera no estuviste que no te he visto nunca yo a ti que en al bueno pero mal de españa la primera para ella es que yo que no te había visto vale y qué bien o animada a darle suerte aquí a ayudar un poco con lo que se puede esto es un demonio y lo tienes que vaya todo bien y nada disfrutarlo bueno y ahí estamos viendo el de javi ahí el único car cross de que va a participar dentro del campeonato de españa porque sí que los hay de del regional de la comunidad valenciana y ahí vemos el de abran y al fondo el de autoeldo el de orense rubén y la novedad novedad el señor que este misubishi que se nos trae aquí tony ariete y el estilo de estos polacos que veíamos en el masters que salían como aquí tenemos un hitline monster made in spain que es el brc br 53 y un hitline europeo de estos clásicos que vemos siempre con europa estos misubishis que se suelen ver sobre todo eso en centro europa en polonia y por ahí que hay muchos y que hace de una pinta espectacular sí señor una pinta pero que muy guapo sí claro con esta es sólo la parte está que el difusor ahí enorme el caderón también de buenas dimensiones también de neumáticos atrás estamos hablando de un aparato de 700 caballos puede tener este más probablemente más y si debemos esto también como todos estos coches porque han pasado también lo mismo con el de javilla depende lo que le soples el turbo no estaros de lo generoso veces a la hora de soplarle esto se puede ir cerca de los mil caballos y aquí seguimos viendo bueno este es el michael sí que había visto en chantada pero es un coche muy llamativo y con motor bmw carrocería sigue que recuerda al audi dtm ya que no tenemos a btm de fútbol es el fin de semana que lo tenemos en el puz mayor 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 que siempre va a todos tenemos aquí a rubén blanco gallego que ya hizo una muy buena subida chantada y hizo cuarto de la categoría 1 y aquí pues va a estar otra vez vamos a hacer una rectificación aquí pública quien la camarina primero vamos a decir que ese vehículo número 32 es de juanjo recimil es el líder de la clase 5b eso que se la puede asegurar aquí con un resultado que haga con los puntos que sube en esta subida y que es un piloto que siempre decimos sobre el chano no no sobre el chano es de la link pontevedra que quede claro porque lo sabemos porque no lo han dicho la familia está la mamá y la novia pasar no llego pero a ver a ver a ver a ver a ver la mamá como sea la mamá soy mariluz mariluz de la link eso de la misma y la novia eddy de la linda eddy eddy y tú quien es tu marido carlos rodríguez félix el número 36 que puede quedar campeón de la clase suya verificando no digo dani que iba a decírselo pero ya se ha tirado vale así que tú eres y ha sido todas las carreras a todas y vosotros también a todas a dónde va él vamos muy bien muy bien o sea que entonces a ibiza vais a ir también porque claro ibiza igual ya no hace falta pues que no quede campeón todavía bueno pues nada los campeonatos ya bien o sea que está muy bien de la linda de la estrada la estrada es pontevedra también bueno todos de pontevedra muy bien y esto es lila un chihuahua hola tiene sueño también de la zona de pontevedra bueno pues nada este señor me suena adrián que está muy bien aquí estamos preparando la carrera para mañana todo lo que es por aquí por la zona aquí estás siempre que se pueda el coche que va bien de momento problemas igualmente que vaya muy bien gracias gracias tenemos aquí una novedad ah este es el nuevo vehículo se rompió el turbo a los 100 metros de salir por lo cual no hizo ni 10 metros o sea que está en la 3 pero como lleva todo el año en la 4 lo que ha hecho es meterle más peso a las cosas que tienes con el pf para poder para poder seguir para poder mantenerse en la 4 y puntuar porque si consigue buenos puntos aquí se asegura ya la categoría pero la idea es el año que viene ya sacarlo en la 3 con más prestaciones aquí de momento va a ser una prueba simplemente para sumar esos puntos y también a probar el coche que es la primera vez y aquí estamos viendo las verificaciones esta es la zona del pesaje y allí donde están verificando y nos vamos a ir hacia aquella zona para ver ya preparando ya cosas para mañana tiene algún problema logístico a la hora de llegar sí con el coche que no sé qué les pasa que ya está también lo han tenido pero bueno 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 pues aquí están todas las verificaciones aquí el parque cerrado donde van ya cada vez llegando ya más vehículos y yo me voy ahora a ver a dani y a franceses y a preparar todo lo que es el tema del streaming ahí en la casa de la cultura tenemos el vehículo de adrián aguantan vamos a intentar entrevistar me estamos en una localidad aquí de la provincia de alicante y cuando toca provincia de alicante quiere ir a muerte aquí aprovechas bueno tenemos mucha montaña aquí parece que no mucha montaña bueno anda pues nada vamos a ver si cogemos alguna entrevista también para la radio y vamos a ver aprovecha a ver si hay aquí algún fiera que no tenga miedo a las cámaras bueno el coche de vargas y todos estos bueno probamos ya para llegar a la casa cultura tenemos lo del streaming que pasa por esta calle que antes veíamos con menos gente y ahora ya lo veis así de animada así está al gran favorito para la victoria final bueno bien temporada que hemos venido hemos venido como habíamos prometido y ahora llegué ayer y nada he hecho un salido del tramo me gusta mucho es rápido bonito bonito europeo muy bonito muy bonito claro tú que vienes ahora de correr por ahí claro lo que pasa que bueno cada carrera es un mundo ya sabemos que vienes confiado y puede haber una sorpresa pero no es súper muy bien además no lo que el recorrido me parece súper bonito además de verdad que te dije desde la primera pasada fue amor a primera vista una primera vista me encanta es que es muy del estilo de europa no de rápido de trazar de enlazadas así largas me gusta mucho tiempo ya eso ya es bueno este año es buen tiempo y agua casi todos están europeos menos en italia en todas y si no era agua era un poco lluvia a la mañana y luego humedades y estamos felices con esta temperatura oye el otro día este año que nosotros no hemos podido ir a haitíbel porque estábamos con el eco rally de coruña pero bien también si llevábamos yendo tres años no seguidos es imposible imposible no había manera porque fue una subida que daban lluvia y al final se apuntaron los astros además no sé cómo porque yo no me enteré veníamos de croacia y por teléfono no sé cómo lo hizo pero no con las fechas que estamos y tal que ya es como ya que estás más pensando ya en dejar el tema del año y se juntan siete marquetas el tema del trabajo que está cerca de francia hay que ver que sigue teniendo mucho algo yo les digo por lo menos que vengan que cuando esté aquí no dejen marchar porque la verdad que los baches de la vaguada ya empiezan a dar miedo de verdad hace falta hoy hace falta hay un poco de falta porque pasaba el tour y todo esto han pasado de todo es una pena bueno a ver eso hablo yo a ver los del tour por favor que el campeonato todavía lo tienes ahí y no hay números sinceramente veníamos sin ninguna opción de nada de ninguna opción de nada porque es verdad vinimos porque habíamos quedado y vamos a abrir y bueno pues igual si tenemos la suerte de poder ganar aquí igual a estas harina los astros y claro todos los números te lo digo yo que los tengo muy claros tienes que ganar las dos obviamente y que no haga en las dos entre los tres primeros damián tiene que hacer él para que cada campeón tiene que hacer dos terceros o un segundo y un cuarto entonces esos son los números aquí va a ser complicado que se metan todos los primeros no pero aparte que se ha ido él ha fallecido un amigo suyo de quién de la mía y se ha ido esta mañana si le intenta convencer que damián no te vayas hasta la presión de barqueta para correr con ella le he dicho pues lo sentimos mucho un abrazo mucho ánimo y sobre todo la familia nos hacía mucha ilusión verte también en la pelea por el campeonato que es un hombre que se lo merece tantos años en el campeonato y era un poco estar ahí en la pelea este año por circunstancias pero ahí está él se lo merece un poco premio a la carrera no como los oscars no por estar ahí todos los años y ahora estas cosas claro que no la vida es lo que tiene que no no puedes planificar nada no le puedes forzar a no 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 te quedate y luego ya vale tiene razón porque le pasa tiene un golpe a cuenta de quédate quédate y que me dice a mí gracias por si nada yo creo que cuando la cabeza no está en su sitio es mejor marcar y si porque estoy aquí las que no requiere su concentración y no puedes estar con la cabeza en otra cosa de cargo de una circunstancia como esa me imagino que pocas ganas de competir pues nada oye que eso dicho lo sentimos mucho un abrazo y la familia estamos aquí como como maldo que va y no sé si lo veis ahí comiendo aquí con jordi y viendan y acabamos de de bajar del tramo y la verdad que nos ha sorprendido primero nos ha sorprendido el tramo porque nos parece muy guapo muy tipo montaña muy chulo y luego nos ha sorprendido especialmente a la gente porque ha habido un montón de gente la cantidad de gente ya para pasar la noche señor muy poco sitio para aparcar los vehículos por eso a lo mejor muchos ya deciden irse para pillar los pocos sitios que hay y y eso nada y nosotros ahora nos vamos a la ceremonia de salida y bueno teníamos nuestros compañeros también del streaming allí buscando sitio si para que estaban los mañana así que no los hemos grabado por aquí estaba rubén está más y está ahí preparando el tema desde barcelona y mira como huele la camarilla no huele la camarilla no huele pero nosotros si es buena pinta que tiene esto fijaros cómo está esto de ambientado y después de la ceremonia son las nueve y diecisiete exactamente así que vamos a aguantarnos aquí nada más bajar a la derecha estamos en la zona de salida y está esto también tenemos aquí y por aquí está viniendo la gente por allí es donde acabamos de venir el mercado medieval aquella zona izquierda y aquí es esto como está preparado pues los coches están en la parte de allá y y así que abrimos y así está estamos ya todos listos cogemos la bandera la hija del dueño al padre lo llamaba en vez de Papito, lo llamaba Pompito, de pequeña, que era el nombre del equipo S. Papito, ¿eh? Papito de cara. Sigo por aquí. Ven que Valencia ganó el dólar. ¿Cómo está esto de gente? Ganó el dólar. Buen piloto que ya lo voy a ir mañana también, con este coche. Bueno, 50 preparado ya, ¿no? Gracias, sí. Venga, que vaya bien el fin de hoy. Vale, muchas gracias. Hasta luego. La verdad, una superinteresante, muy rápida. Este es un piloto muy joven. Para el campeonato valenciano este, que hay una academia aquí, la GR Academy, que corren en el slalom, y este va a ser su debut en montaña, ¿verdad? El debut en montaña, ¿no? Así es, así es. Bueno, a ver qué tal va, ¿no? Sí. Venga. Tenemos buenas expectativas. Bueno, pues venga, suerte. Gracias. 3, 2, 1, primero, nos agregamos, salimos. La Lega. Mira, mira. Muy bien. Bueno, muy buena. Te estaban preparando una pancarta enorme por ahí en el grado, ¿eh? Algo he escuchado, sí. Pero muy grande, muy grande, ¿eh? Pero no, no falla nada. Esperarán que vayas de lado ahí, ¿no? Siempre. No falla nada. Venga, que vayas bien. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Siempre hay una fiesta que va ganando su tránsito, es el que fue lo que nos dio. Es una versión muy curiosa. Cinco puertas, que nunca sabíamos verlo acá, ¿eh? ¿Sabes? Es el fiesta, pero es de cinco puertas, en lugar del de tres. Cinco puertas. Sí, siempre. 220 caballos. Bueno, ¿qué? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Preparado ya, no? Preparado, tenemos mucha ganas. ¿De dónde eres tú? De Benisa, de Alicante. Muy bien. Venga, mucha suerte, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego estar con nosotros y que nos agradecemos de trabajo. Tres, dos, uno. ¡Dani la Torre! ¡Hombre! ¡Qué salvo y suerte! ¡Qué salvo y suerte! ¡Qué salvo y suerte! ¿Qué tal te va? Bien. ¿A disfrutar un fin de semana de carrera? Bueno, a ver, ¿eh? A pasarlo bien, sobre todo. Venga, hasta luego. ¡Una Audi TT Evo! Siempre coincidimos con él, ¿eh? La primera vez que vinimos aquí a Ibi, yo creo que fue, ¿no? Es un soliano. Estamos ya en número 45, Bermúdez. ¡La Camarina! Muy buenas. ¿Cómo se presenta la cosa? Bueno, bien, bien. Esta prueba a mí me gusta bastante. Yo las he corrido las anteriores veces que las han hecho. Ah, sí, sí. Sí, además, aquí en Norim me estrené en podio por primera vez en montaña. Ah, muy bien. Es una prueba que me gusta. Muy montaña. Sí, es rápida y me gusta. Veremos a ver. Vamos a... A ver, ¿qué tal? Venga, suerte. Gracias. ¿Y Jorge Pérez? ¿Jorge? Adrián Gonzalo, la liga de tambor. ¿Buena? ¿Todo bien, no? Venía despedando aquí el día de mañana. Aparte, no, 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 no. ¿Qué tal? Buena camarina, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo ya? Muy bien, muy bien. ¿Esta la conocía, no? Este año nos han mandado ocho kilómetros más lejos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esta que... ¿Cómo ves? Si te soy sincero, no he entrenado. Bueno, pero aún me acuerdo algo. No, no, no. A ver, un carro. Vivi mejor, pero bueno, me gustaba más el tema de que estuviera todo un poco más céntrico. Está bonito venir aquí, pero es un poco rollo para el tema de asistencia. Bueno, claro. Algo diferente, ¿no? Caso es que tengas algo cerca, ¿no? Aquí para... Vale, ya está. Muy bien, venga, disfrutad. Muchas gracias. Venga, venga. Bueno, bien, gracias a que nos acompañe un poquito por ahí. Salimos ya. Julián, a mí, gracias por venir. 3, 2, 1... Siloto rapidísimo. ¡Adiós! ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya has preparado el tema, ¿no? Muy emocionado. ¿De dónde eres tú? De Valencia. De Valencia. ¿Esta no la conocías? No, esta no va para mí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Muy rápida, muy divertida, tengo muchas ganas. Muy emocionado por compartir el escenario con los campeones de Europa y España y con muchas ganas. Y te puedo contar que por arriba hay un montón de gente ya que se va a quedar a dormir. O sea que... Me alegro, me alegro. Muy bien. Muy bien. A disfrutarlo y que haya suerte. Venga, gracias. Hasta luego. Ahí está, el número 42. Porrayo, ¿qué tal? Porrayo, que lo había bonito con BRC y ahora con un demo. Rápido. 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 ¿Se ha cambiado para el demo? Porrayo. Ahí está. Concentrado. Tomás. Hay pelea. Hay pelea. Hay pelea. ¿Puede salir casi decidido el campeonato o ya pasaría para la siguiente? ¿Qué tal? Pero mañana hay pelea. Todo bien. Pues espero que te meto bien. Vamos a ir a todos los lados. Sí. La garantía. Gracias, Mario, por estar en el centro. Salud. Un regalito. El voy a 9-1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has seguido Diego de final? No, 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 no. La P-A-20 que tengo que ver. ¿Sí? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, antes estuve con el hijo y ahora me con... Buen día, mira, buen día. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué te ha pasado ahí, macho? Vaya viaje. Mira. La mujer se le hacía mal, tío. No, no, no. Vaya, vaya. Joder, bueno, venga. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Nosotros entrevistaremos. Suelte para mañana y que se suelte. Tres, dos, uno. Suelte. Ahora, ¿qué tal, Antonio? Nada, pues aquí andamos. No te has dejado la nova. Ahí, en Bilbao, la tienes Cubi con un dolor de cabeza terrible. A ver si ya la puede poner en el sofá para intentar sacarla lo antes posible. Muy bien. Bueno, mientras tanto con este a... A matar el gusanillo y a divertirlo un rato. Hemos estado todo el año sin coche, pues ahora vamos a ver si hacemos algunas pruebas para ya de cara ya coger la barqueta, que creo que en dos semanas o tres ya estará en marcha. ¿Esta la conocías, esta subida? No, la he hecho en Rally, pero hacia abajo. El Rally sí que la he hecho subiendo y va a ir bajando por el otro lado. Qué buena pista, ¿eh? Sí, sí, una prueba muy bonita. Hay que conocerla porque es muy rápida y cualquier fallo es muy peligrosa. Pero es un asfalto muy bueno. Bueno, venga, suerte, al final, hasta luego. Aquí tenemos a Saúl Arnau, un padre por delante ahora, pero a ver al final, ¿no? ¿Quién? Vamos a probar a él. ¿Qué tal aquí con la Radical? Genial. He hecho una subida solo en marzo y esta es la segunda subida. Vamos a ir probando poco a poco y... ¿Qué te ha parecido la bonita? La bonita ha sido muy bonita. Preciosa. La bonita ha sido una pasada. Está muy bien. Y entre Radical cuenta con un poco, motor, peso, potencia... Está llevando unos 450 kilos, más o menos, y nos tendremos unos 700, 680 kilos. Un poquito pesadita, pero bueno, un poquito a poco. Vamos a ir. A mí, un viejo roqueo. Ya lo veía en las verificaciones a Carlos Rodríguez. La 5C ya tiene dueño, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que sí. Hay que acabar y puntuar, que enchantada se complicó la cosa. Se complicó un poquito la cosa. Tuvimos que abandonar por una avería mecánica para evitar un daño mayor, ¿no? Y nos quedamos con la miel en los labios. Pero bueno, esperemos que aquí lo dejemos ya sentenciado y nos lo llevamos para Galicia. Ya le decía yo que la mujer quería ir a Ibiza, pero vamos. Ibiza-Brancil, pero de vacaciones. Bueno, Carlos, venga, suerte. Gracias. Hasta luego. Y aquí, de Nikkei. De Nikkei es de Nikkei. Es de Nikkei de siempre. Adrián. Bueno, acabábamos antes con él y ahora lo tenemos aquí. Bueno, ¿qué? Pues preparado para la serie muy de salida. Bueno, pues esto, ¿no? Está chulo aquí, gente. Y a ver mucha gente también por arriba por las salidas. Muy bien organizado, todo muy bien. Esperemos que vaya bien el coche, que no haya problemas y ya. En eso estamos. Y a disfrutar. Muchas gracias. Venga, Adrián. Hasta luego. Y estamos con el número 34. ¿De dónde eres tú? De Util, un pueblo de Valencia. ¿Y esta la conocí o no? Es la primera vez que estoy haciendo el campeonato y es la primera vez que vengo aquí a O'Neill. Ah, la primera vez. Sí. La subida, la verdad que me gusta. Rápida, muy técnica, de trazar. Está muy chula. ¿Tienes joven, no? ¿Cuántos años? 27. ¿27? Ah, pues parece que tienes menos, ¿eh? Gracias. Te conservas bien. Gracias. Oye, que vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Este es el Junior, que va a ir a la pistola de Clio. Antonio, 3, 2, 1, suerte. ¿Qué pasa? Nos cambiamos el coche, ¿no? Todo bien, no veas. ¿Y qué tal con este? Muy bien. Bien. Tengo más ganas de pasar corriendo Gijona y de puta madre. ¿Qué? Bueno, a disfrutarlo, ¿vale? Venga, mucha suerte. Chao. Hasta luego. Y aquí, bueno, ya. Saúl, Arcaro. Buenas noches. Buenas noches. El mismo que tenemos. ¿Ya tenemos el campeonato, Dani o no? ¿La clase? Todavía no. Creo que sí. Sí. Porque había que participar con participación estaba y entiendo que sí. Bueno, bueno. Pero bueno, mañana, sí. Pues nada, antes estuve ahí con tu madre, con tu mujer, ¿eh? ¿Son tu novia? Sí, mi novia con mi madre, seguramente. Y nada, ahí ya les dije que a Ibiza que en principio... No, va a estar complicado. No me dejan ir. No te dejan ir. No, nada. Pasarlo bien y disfrutar. Muchas gracias. Este equipo tiene que tener un buen cáter. Sí, porque mira. Es un cáter. Parrillada. Parrillada, madre de ellos. Arro. Y de atrás. Mira, de atrás, Juan. Cafeta Aguada. Ah, claro. Cafeta Aguada. Esa también, ¿no? Un momentito, carlito. Vamos, vamos. Mira la que tenemos aquí, ¿eh? Mira la que tenemos aquí. Mira la que tenemos aquí. ¿Qué? Enchantada. Comí un buen surtido de uvas aquí del señor Cánovas que me dio David. ¿Qué tal por aquí? ¿Cómo vamos? Bien. Buenas tardes. Bien. Esta queda más o menos cerquita. Oye, más o menos, más o menos. 180, pero bueno, muy bien. No, no, no. 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 Para disfrutar. El coche sin tocar, de chandada, le han quitado las pegatines. No, pues eso, eso es lo mejor. Que no dé ningún problema. Solo rellenar y ala. Y gasolina. Eso. Venga, suerte. Gracias. Número 30. Rubén. A ver, por aquí no que hay cristal. A ver si voy a atravesar el cristal. y esta es la primera que hago aquí en O'Neill, porque como hacía años que no corría esta prueba, aún no corría yo. Y nada, con ganas, con ganas y es muy rápida la prueba, así que vamos a ver mañana. No tiene buena pinta, ¿no? Sí, 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 desde luego, desde luego. Así que nada, con calma mañana y buena letra. Esa salida es un poco rara, ¿no? Es diferente, ¿no? Sí, es un poco rara, ¿no? Sí, está ahí como una carretera de servicio, no sé, es un poco extraña, pero bueno, así lo tiene la organización y bueno, por lo que sea, salimos desde ahí hasta que no viene mal, en cierta manera, para sacarte fuera y entrar a lo que se ha trazado, la primera curva, bueno, yo creo que va a estar bien, en cuanto a coches, bien, igual las barquetas un poquito más tal, pero bien, bien, yo creo que con buenas sensaciones, por lo que he entrenado y tal, y vamos a ver, cogeremos ya, ya te digo, con calma allí, las primeras pasadas, y a ver, a ver qué tal. ¿De dónde eres tú? De Gandía. ¿De Gandía? Muy bien. Bueno, suerte, ¿eh? Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tenemos por fin de vuelta a David, que había tenido muy mala suerte en el fito, había debutado, está en el campeonato de España, tenía que hacernos el campeonato, tuvo un golpe cerca de Meta, se contó una rápida, llegando a Meta, unos meses ahí reparando, ya salió otro día, el terreno de los caños de Gandjarón y aquí lo tenemos de vuelta. Bueno, David, venga, que me meto por aquí. ¿Qué? Buena, ¿qué tal? Bueno, de vuelta y a ver, vamos a ver qué tal. Aquí por toda la geografía española, tuvimos el fito, después en el sur, en Gandjarón y ahora por aquí en el este. Bueno, hasta la segunda del Nacional, ¿no? Sí, hemos picoteado en el campeonato de Andalucía y efectivamente este año la segunda del Nacional. Bueno, bueno, vamos a apuntar. A ver qué tal se da, ¿no? Sí, bueno, muy rápida, bonita, circuitero para este coche. Sí, bien, 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 ¿no? Encantado, a disfrutar. Muy bien, bueno, de eso se trata. Venga, mucha suerte. Hasta luego, David. A ver, esto, Carpaño, esto me parece en portugués, ¿no? Exactamente, volvemos a enchantada con este kit car, 106 y aquí está también. Ah, se ve muy guapo. Muy buenas. Hola. Enchantada y ahora un poquito más lejos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. ¿Qué te ha gustado la...? ¿Te ha gustado el trazado? Sí, sí, parece muy bueno, sí. Muy bien. ¡Muy rápido! Venga, suerte. ¡Verdad! Ay, señor, Fatos, que con este coche es muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Recordamos. Tu tira, te cuidas, ¿eh? Ah, era el de cara, ahí. Que nos llevaba arena ya de 13 o 14 años. David, el sastero. A ver que me entra la camarina, mira. ¡Ay, que me entra, que me entra la camarina! ¿Qué tal? Bien, bien. preparado ya aquí para la batalla preparado para ver cómo se nota mañana bueno qué sensaciones tenemos a ver es nueva es la primera vez que la corra aquí y habrá que verlo en los entrenos a ver cómo voy la primera es un poco de tanteo la primera de tanto y luego la semana más rápido es muy bien a ver si se nota bien venga suerte aquí estamos muy bonita y bueno vamos a disfrutar y aquí tenemos a otro gallego más por aquí martínez conde pero este martín es donde gallego no es el cántabro ni tiene familia familia ni nada bueno que como has visto la subida está a disfrutar a disfrutar de la prueba y a ver qué tal y a otro gallego que está cada lo mismo es muy brevemente porque rompió la primera muy bonita la subida es muy muy buena rápida muy bien bueno 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 después de tanto tiempo nos volvemos a ver y qué pepino me trae me acaba de dejar ciego y es que si no no se te vea ver así hombre te puedo abrir la puerta así pero bueno se ve mejor si vamos a alumbrar hacia arriba que si no luego no ven y para salir que tanto ni nada todo bien a ver si si ponemos el coche en orden la primera vez que va a correr este coche yo es la primera vez también que voy a correr que voy a correr con él y vamos a ver si todo funciona bien y podemos sacar conclusiones este de dónde es este coche este lo compramos en austria en austria era un proyecto a mitad y nosotros hemos partido de ese proyecto me parecía una buena base hemos trabajado sobre él y él y lo que queda porque ya sabemos que todos los de la montaña europea llevan seis siete u ocho años de evolución tampoco esperemos el primer día grandes cosas pero pero te digo que al año que viene en el coche yo creo que puede estar listo en muy buenos tiempos caballos que siempre le gustan a la gente estas cosas y a la gente le gustan estas cosas pero realmente no sé si a veces cuando se dan los caballos luego son reales y si uno se los saca o no se los saca vale pero de banco está el máximo no llega a 700 680 o más que suficiente yo cuando escucho que si mil caballos bueno pues es porque todos son muy buenos jinetes pues a tomar los por ahí con cuidado vale a disfrutar y bienvenido de nuevo aquí al nacional tony venga a lo que es blanco ahí está con esa pegatina de categoría 1 que ya lo había explicado categoría 1 y categoría 1 categoría 1 y categoría 1 categoría 1 también aquí tenemos a señor cachito que lo deslumbra y aquí tenemos el vehículo el vehículo de el vehículo tenemos aquí ahora que habrá buenas noches me han dejado solo me han abandonado bueno anda pero tú aquí a disfrutar y a y mi palabra y aquí estoy muy bien muy bien lo habías dicho encantada que venías y aquí estás y que te ha parecido por ahí muy bien la verdad es que es un espetáculo de carretera me gustó muchísimo y tiene un tratado muy bueno está muy animado ahora mismo ya ha estado muy animado ya vi que había gente acampada caravanas muy bien muy bien genial pues a disfrutarlo muchas gracias venga suerte y disfruto luego de gallego no el coche robofra en circuito pero no tiene nada que ver con aquí estamos viendo auto en dos por Rubén ¿qué pasa Rubén? ¿qué? todo bien preparado para afrontar otra prueba más a ver qué tal mañana la pista la subida tiene muy buena pinta la carretera muy bien y a ver qué tal hay un montón de gallegos parece que nos vemos en Galicia más que en Galicia de Alicante bueno pues venga disfrutad lo que da suerte gracias gracias haciendo la subida hasta concholito el minuto que ha ganado el volante hasta luego esta temporada de montaña un coche de carreras un coche de carreras un coche de carreras intentará todo pero bueno lo principal es disfrutar de la prueba muy bien pues venga sea así eh venga hasta luego mira ahí está ahí está ahí está y aquí el piloto a ver tenemos aquí a la afición hablábamos contigo antes pero mira ahí están ahí están ahí metidos también ahí todos eh bueno o sea que ya todo preparado si con ganas por ahora todo en orden muy bien pues a disfrutarlo y a ver que tal en esta en esta categoría 3 que está bien a ver a ver está interesante sí señor a disfrutarlo gracias adiós nos veremos vamos a a a a a cerrar la temporada de buena manera si es posible no bueno a intentarlo la veremos a tomarla como una carrera más a correr todo lo que se pueda y intentar ganar luego ya veremos está siendo una temporada guapa guapa y está bueno por ahora sí enchantada Andorra y el Pito se dieron bien a ver aquí bueno una subida muy guapa muy bonita buen asfalto a ver si por lo menos disfrutamos de ella muy bien bueno venga mucha suerte muchas gracias hasta luego y 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 La verdad que a disfrutar, un buen fin de semana de carreras. Sí señor, sí señor, sí señor. Ah, te hago mucha suerte y nada, ¿qué tal? Vale, a pasarlo bien. Gracias a vosotros. Gracias. Aquí tenemos a David, que el chantal me dio un montón de uvas que todavía deben quedar porque era un poco yo. ¿Qué tal David? Sí, aquí estamos. Otro más, ¿no? Sí. ¿Con ganas? Bastante. Ya después de tanto tiempo, ¿no? Desde finales de julio. Sí. ¿Has hecho alguna carrera o algo? Fui a La Cabrera, allá en Madrid, hace un par de semanas. Y allí no barraneo el tiempo, pero bien. Bueno, pues aquí vamos a disfrutar, una carrera rápida. Sí, bastante. Bueno, venga, mucha suerte. Gracias. Aquí tenemos a Carlos. Muy buena. Un espectáculo de coche, de rápido y buena gente. Todo bien. Todo bien, todo bien. Esperando esta prueba a ver cómo se nos da. La pista es rápida, el asfalto se ve bueno. Esperemos que salga un fin de semana muy bonito para los espectadores y para los pilotos. Espectadores que va a haber muchos porque estaban ya ahora bastantes por el tratado. Se ve que el ambiente está muy, muy animado por aquí. Bueno, pues a disfrutarlo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao. Gente, Pedro Flores. Tres, dos, uno. Y sale Pedro Flores. Ahora ya lo vemos en el habitazo. La pista no va. El otro totalero. El hijo del de antes. Con ganas ya. La pista no va. Es como que ya estás ya en carrera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Claro. El coche no. Pero cuando te metes ahí ya lo dices, oye, que empiece esto ya, ¿no? La verdad que sí. Tengo mucha ilusión por esta carrera. Ahí ya. No sé, hasta que llegué. Bueno, como está la lucha por hacer el promo. Como en el 2009, hacer el promo. Entonces ya es que no viene tanto en tercera. Tengo ganas, la verdad. Tengo ganas, la verdad. Argoi. 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 Un buen piloto sin duda ha espectado el momento. Míralo. Míralo. Todavía está Lesslie. ¿Cómo estás? Bueno. Este creo que tiene menos voltaje. Carlos Archiles. Pero tiene bola más. Tiene bola más. F7. Hace explosiones. Vala más que el México. Sí, ahí está. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Hay que darle a todos los palos. Bueno, y ahora sí te voy a pasar. Porque el viaje es complicadísimo por lo que esto por ahí, ¿eh? Siempre hay. Siempre hay alguna incidencia. Pero esto es lo que nos da la salsa. Y lo que nos engancha. Estas cosillas que pasan y que las vas solucionando. Y que al final estás aquí hoy. Mi amigo, buen amigo vasco, Joseba. Y ahora. Al cual llamo, por favor. Esto es espectacular. No va. Bueno, gracias por estar ahí. Luis. Hasta luego. Buenas noches. Hay que ponerlo porque si no se puede el coche, ¿no? Buenas noches, Joseba. Muy buenas antes. Bueno, es la primera vez que vienes al instante, ¿correros? Buenas noches. Aquí, al lado de casa, ¿no? Aquí, aquí. Pero no me lo he entrenado casi, ¿eh? No he corrido nunca aquí. No, ¿eh? Rapidillo esto, ¿no? Sí, sí. Pero es guapa, ¿eh? Hay culpa de todo. Es guapa, es guapa. Bueno. Pues nada, a ver qué tal se da. Vale. Con la competencia que... Venga. Suerte. Salud. Pues aquí estamos con Marquero. Con un vehículo diferente. Distinto. Vamos a probarlo. Que más o menos vas a estrenar aquí, ¿no? Los trenos son aquí. ¿Eh? Sí, ¿no? Lo pudimos a estrenar en Madrid y se rompió el turbo en la salida. O sea que no... Bueno, y ahora ya habrán traído el turbo de recambio por si acaso, ¿no? Ya lo he traído todo. Bueno, mañana a las trenos tendrás la oportunidad de probarlo un poquito. De probarlo un poco. Y hacernos a él. Y nada, y bueno, ¿y el coche qué? ¿Qué sensación te da? Tiene que ser distinto a lo que tenía. Cuéntanos un poco lo que nos da tiempo de este coche. Es un coche más rápido. Es un coche de TCR del mundial. Tracción delantera. Vengo de un 4x4. A ver qué tal. Acuérdate que ahora es tracción delantera, ¿eh? Ahora es distinto. Venga, vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Bueno, y aquí tenemos a Cruz, aquí a Jiménez. Bueno, ¿qué? ¿Otra más? ¿Cómo se presenta? Otra más. Reparados para otra más. Bueno, en principio se presenta bien. El tramo es muy bonito. Rápido. Y bueno, vamos a ver cómo se nos va. Ahora sale el panomera, Diego. Muy bien. Todo bien. Venga, mucha suerte. Te regalo. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, has hecho unas cuantas, ¿no? Carreras desde Chantada, ¿no? Por ahí, ¿no? Unas cuantas. Unas poquitas para seguir manteniendo atractivo, ¿no? Vamos siguiendo el catalán y algunas de Andorra y tal. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo ves esta prueba? Muy rápida, muy bonita. Y ganar a lo que se puede, ¿no? A disfrutarlo. Vale. Venga. 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 Acaba de finalizar esto. Y ahora creo que... Ahora quiero hacer algo, ¿eh? Ahora mismo la situación es la siguiente. Estamos aquí sentaditos. En esta zona es muy diferente a lo que hacemos habitualmente. No cambia el tema del ordenador, el tema de fotos y estas cosas. Cambia el escenario. Porque estamos aquí en el mercado medieval, ¿eh? Y haciendo cosas raras, ya. Fijaros ahí cómo está esto. Y aquí mi criollito. Mira qué pedazo de foto artística que acabo de hacer. Mira con el humo ahí, ¿eh? Sí, señor. Javi, te la vendo. Mira, Jordi. Qué pedazo de foto que se ha hecho. Bueno, y aquí estamos todos ya preparados. Aquí para comer, ¿no, David? Cuidado con el chumichurri que se sale por todos lados. Sí, sí, es peligroso. La cervejita. Como te manchas el chaleco. Así que nada, venga. Eh... Si no hay novedad, creo que es lo último que grabamos hoy. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor, que ya tenemos que darle ahí duro a alguien. Comía hoy que mañana comerás poco. Hasta mañana. En Houston tenemos un problema. Reventón en la rueda del vehículo de alquiler. Y como estos grandes, pues ahora resulta que no trae rueda de repuesto, pues te jodes con perdón. Y nos hemos quedado sin coche. Porque encima estamos aquí donde el hotel, que nos quedamos, y tampoco nos dan una solución. Se nos rellevan en la grúa el coche y nos quedamos sin coche. Tenemos que ir mañana a buscar otro. Nos mandan un taxi para ir a buscar otro, porque tampoco te traen otro coche. Y mañana pues a ver cuando podemos, porque por la mañana tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y por la tarde cuando acabemos. Así funciona este país, señores. Con lo fácil que sería traer una rueda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Jéeszель. Vamos a ver si estáis en la parte superior de la salud. Vamos a ver si estáis en la calle de la práctica del metro. 左 boşazos y demás. Bueno, tú, yo y que ya compassion. Dónde estáis en la calle de alquiler. Bueno, yo, ahí eh. Qué bueno. Mario. Querido, капito. Vamos a ver la Ey eye. Vamos a ver que un enxtasis returnedaña y aquí siempre estáis en el franklyeste. Y aquí estamos en la mañana. y bueno a ver cómo lo solucionamos luego por la tarde si tendremos que irnos hasta alicante una bicicleta sí sí pero son eléctricas ahora mucho al pedal pero tenerlo claro esto de no llevar ruedas de repuesto es el problema y ahora cada vez que alquilen su coche que os expliquen bien la letra pequeña a ver qué pasa si te revienta la rueda bueno y ya vemos a la gente preparados madrugando y preparados para organizar el día y nosotros pues nada al coche y a colocar la publicidad por el tramo porque a las 10 empieza ya con entrenos y bueno pues nada hay que colocar los cartelitos y que nos vamos seguramente veremos ya gente que han pasado la noche porque bueno ayer como por la noche es oscurito no se ve nada pues no podía grabar pero seguramente veremos ahora toda esa gente que está ya toda la noche ahí está pablo ahí está míralo hay que dar las gracias que nos ha traído desde el hotel hay que hacer un poco de todo así que faltaría más nada estaría más bueno te voy a llamar david david bueno pues a la delegado de seguridad de aquí de la valenciana le cambiamos de comunidad complicado es pronto por la mañana nos vemos luego que vamos para arriba para el tramo a ver cómo está aquello echamos un rato nosotros vamos ahora vamos ahora a ver cómo está antes de hacer los entrenos libres e intentar controlar un poco que esté todo en el sitio y sobre todo en la colocación del público que ayer ya estaba la cosa complicada había mucha gente había mucha gente diciendo que hay un montón de gente anoche ya ya se podía apreciar esto y mucho coche por allí entonces a ver cómo están esos coches bueno en fin si esa labor importante que tenéis que hacer y en función de la complicación del trabajo nos quitamos la camisa y nos ponemos con ellos a verlo a la carrera y nada vamos para el coche la verdad que sí que había un montón de gente es muy bonito para la carrera pero claro el tema de la seguridad es primordial en este caso no vamos a buscar el vehículo que está por aquí el vehículo no nuestro lógicamente sino a míralos ahí están míralos ahí están todo eso es la casa la cultura que es donde está digamos toda la sede de él de esta prueba de esta subida y bueno pues aquí tenemos la posibilidad de aparcar hay unas cuantas plazas de aquí y ahí tiene el coche así que vamos aquí estamos en la zona de salida buenos días buenos días buenos días aquí aprovecha mira todo lo que hay por aquí aprovecha y graba por ahí un poco toma toma mirar aquí la gente con sus tiendas y sus cosas mirar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 no va a ser posible primero porque no hay cobertura seguro porque estará haciendo el streaming o sea que complicado en este caso dice murphy que no hace falta que sigamos caminando que ya justo acaba de llegar el vehículo y con él vamos con el coche de megafonía con que haciendo el trabajo de seguridad que todo el tramo esté bien colocado la gente todo lo que se hace justamente por la seguridad de ellos y de los pilotos y nada y la verdad que bueno tenemos este año otra vez que ha vuelto aquí en la comunidad valenciana y bueno ya estáis viendo una pasada una pasada y gracias a dios en lo que es la comunidad valenciana tenemos muchas fuerzas muy buenas y bueno y decir también porque tenemos muy buenos oficiales muy buenos organizadores y la federación valenciana que vamos es el mirar aquí en españa la verdad tú ya estabas cuando la subida y también colaborando con el automóvil para alicante siempre mano los sánchez y lo que de alicante normalmente por bueno siempre colaboró y damos nuestro granito de arena para poder hacer que todo salga bien yo soy de elche y pertenezco también al automóvil para alicante soy colaborador he sido piloto cuando ya pertenecido lleva tantos años desde los 20 y tengo 60 40 años en esto lo que no surgió un poco y fue el motivo de de las carreras en las carreras no había cambiado mucho esto es porque se ha cambiado mucho esto es porque se ha cambiado mucho esto es porque se ha cambiado muchas gracias por la labor vuestra no interrumpo más que estáis en lo que estáis por favor respeten pues ahí va la melofonía que nos han dejado aquí en esta zona dani una excursión turística y ahora vamos a un paseo mañanero que siempre sano tenemos tiempo porque son las 9 35 nosotros empezamos el streaming hasta las 12 y cuarto lo que nos surgió un poco y fue el motivo de madrugar y tal es el tema este de la publicidad ayudará a maldo ya y a jordi y entonces pues ahora vamos dando un paseo paseo que ya mucha gente realiza para llegar aquí a la zona de la subida porque a diferencia de y que sale o salía justo ahí en medio del pueblo está está pues eso casi un kilómetro aproximadamente más o menos un kilómetro derecho sí pero llegamos un paseo agradable con esta temperatura no hay ningún problema estuviera lloviendo ya sería otra cosa y aquí allí al fondo si lo veis aquellos castalles que está ya no se llama creo tiene un castillo un sitio también bastante bonito porque aquí están las localidades cerca según más por la autovía hacia villena aquí sería un hilo a la derecha castalla a la izquierda y luego hacia atrás tendríamos y caminando caminando desde la salida hasta unil porque tenemos que ir a la base nos hemos encontrado con seguidores de la camarina de donde sois vosotros de elche de elche como te vas tú aaron aaron bruno bruno chema adri adri y carlos y carlos que dando paseo no cuando paseo hasta el sitio que aquí nos han cortado un ratito antes esto nos hace andar y hasta nosotros tenemos que agradecer al coche alquiler que gracias a que nos ha dejado tirado ayer pues caminamos también de hecho yo recomendaría que cortar más abajo más abajo todavía para hacer más deporte y con menos tiempo para tener que venir corriendo bueno pues a disfrutarlo muy bonito y bastante gente vale hasta luego oímos unas sirenas cuando vemos ahí o nil el pueblo ahí está o nil aquí dani y aquí lo veis o nil contra la violencia de género o nil y estos son los que van a hacer ahora ya la la manga de entrenos libres ahí los vemos ahí va ahí tenemos ahí dani allí o nil ahí y tenemos ahí y 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 así que felicidades a javi tenemos más los mecánicos sí su bici todos los participantes nosotros seguimos caminando la ventaja que me lleva ya ahora voy a tener que correr para pillarlo y en un pispas aquí estamos ya en la calle con las asistencias estos son los participantes que nos salen en esta manga de entrenos libres y lo estamos viendo si vamos a hacer un si vemos aquí la mecánica creo que es un v6 si no me equivoco que lleva con estos radicales estamos viendo la chula es un modelo más moderno seguimos por aquí aquí tenemos a tomar y arnau que los rockeros preparados ya para la batalla no estamos grabando estamos ahí muy centrado estamos ahí muy muy concentrado estamos pensando en las curvas ya a ver estamos aquí estamos allí bueno y vosotros también del equipo nosotros somos de federación de federación de la federación valenciana a ver cómo te llamas tú tomás y tony y tony qué tal por aquí bien no bueno pues nada a ver qué los chicos que vayan uniformados y demás a eso sí es importante eso sí mira mira a nosotros bueno pues a ver que vaya bien hola qué tal a ver adrián que escucha aquí adrián que han puesto el cartel ya de la liga muy grande un poquito pequeño en el punto intermedio un poco después del punto intermedio estaban diciendo que había otro sitio que luego nos dejaban poner pero al final ahora que antes hablábamos antes de hablar con adrián hablábamos con los jovencitos de la carrera bueno igual hay algún jovencito más tenemos arnau con 75 que hoy en los veteranos y a tomar que está a punto que 72 hay otro de 72 también que no recuerdo ahora quién pero sí sé que creo que había otros o sea que el gente turbo creo que es blanco y bueno aquí estamos viendo más de los más jóvenes y nos contaba aquí vemos a borrallo el coche no está por aquí él no sí aquí está borrallo míralo muy buenas aquí lo tenemos que ayer aquí quería echarnos una mano con la con el pinchazo que hemos quedado ya sin coche así que no son cosas que pasan y al final que iremos roga por uno después de acabar la carrera no estaba a tiempo nos han traído pablo el coordinador y ahora pues hemos venido caminando desde la salida a situarnos a que nada todo preparado ya no bueno a disfrutar del demonio sí venga hasta luego hasta luego y bueno eso que no sé lo que estaba hablando ahora porque estamos con los meterados hacia mí la presión del de este coche son de 72 años y no recuerdo mal sí 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 es un piloto que lleva compitiendo un montón de años en pruebas también de resiste regularidad de clásicos 5 turbo 2 incluso manrique manrique no conocemos y el catering por ahí preparado importante el catering y estáis viendo pues todo lo que son las asistencias buenas qué tal pero tenemos que como se presenta la cosa sí pero te queda un poquito pero ya poco que han dicho que a las diez y media tenemos que estar listo a las diez y media ya listos a las doce y cuarto no empieza a qué hora dan y no es doce y cuarto bueno vamos a hacer libres pues nada nada venga vale venga a luego claro yo no me acordaba de que también salía luego no me acordaba que ahora están libres del campeonato españa y luego salen los libres de aquí de la comunidad valenciana claro tenía aquí abandonados o sea que esta parte de la asistencia entiendo que es de la comunidad valenciana y a partir de ahí sería el campeonato españa con lo cual veremos pocos porque la mayoría para no ser la mayoría unos cuantos han ido a hacer los libros ya cruzamos aquí la calle que veáis aquí la gente protección civil ayudando buenas y aquí ya vemos el coche o sea la asistencia de vilar de la de bando santi que toda la cosa empezando aquí arrancando arrancando poco a poco y que no haya problemas con que no haya problemas venga tal o aquí la de ira hola de bala nova aquí el señor recuperado del moleno te pasaste con el bronceado completamente y aquí pues si se puede rematar 22 campeonatos veremos a ver si esa es la idea pero bueno eso nunca se sabe hasta mañana el tramo el tramo el tramo si la temperatura también lo mejor ni frío ni calor ni el calor de chantada a los mecánicos y para los motores estamos en tal ex que tal ex ahí estamos ahora de momento relax mirad lo que tenemos aquí bueno que estamos aquí como moisés que hay una faena lo de lo de damián que tenía ya tiró el campeonato y pero bueno pero bueno lo primero lo primero que hay cosas esto al final es más secundario esto entonces bueno pues nada ya lo decíamos ayer también un abrazo sentimos mucho y también a la familia de y aquí vosotros a ver qué tal con coches que todavía depende de muchas cosas posiciones internas entre ellos en su campeonato todos ahí el campeonato no está resuelto todavía decíamos que no tiene muy bien pero su campeonato sí que no está resuelto en absoluto ya está igualadísimo segundo tercero y cuarto de vilardel aitor manso y a ver cómo se les da esto es el que se ve mejor esta se juegan aquí hoy también es que se deciden muchas cosas en categorías en clases entramos muy guapo y mucha gente oye y como siempre agradecerte que nos transporten las cosas que venía de chantada y aquí está ahora así que hasta luego seguimos por aquí la asistencia ya que habíamos empezado a grabar y estamos ya casi llegando a la zona que mira aquí estratégicamente tenemos una pizzería aquí venidos el que está mejor si todo ha venido en frente de la está colocado aquí vaya bien ahora más que habéis visto esto y a la mira mira esto para nosotros también que estamos aquí cerca bueno venga suerte y dani que no acabamos de llegar tú y yo jorge que jorge qué tal esto es un 99 1.2 del 2020 y bueno gracias a un patrocinio que tengo en portugal pues se pudo se pudo comprar con facilidades y tal porque eso sabes que no es fácil y bueno hicimos cuatro carreras con él ganamos las cuatro aquí a ver qué pasa porque voy en el salgo en el autonómico porque tampoco me juego nada aquí y tampoco vengo con ruedas nuevas ni nada porque uno va a comprar ruedas para correr una subida y pues hasta marzo que quede ahí entonces tenemos como una invitación a pasarlo bien por parte de manolo y tal y la subida es bastante bonita trampas tiene sus trampitas pero bueno creo que la aprendí bastante bien y vamos a ver qué será y hay mucho ambiente por ahí arriba ya había bien de antes de ayer y ayer poniendo tiendas la gente y tal pues yo creo que va a ser un fin de semana de carrera bien bonito pues a disfrutar y a ver si va al año que viene te animas a seguir el campeonato hombre ahora que tenemos el streaming y tal oye yo seguía el campeonato pero como soy franco hablando te voy a decir porque no lo sigo porque yo no estoy de acuerdo con el coche con el que corra jade villa porque eso no es un coche y entonces yo no voy a correr un coche con lo que vale esto contra una barqueta disfrazada de coche pero bueno es como los de yo lo entiendo perfectamente pero eso es una solución es un coche y vosotros también tenéis que entender que un coche que pasa 500 y 500 kilos tiene 500 caballos es imposible luchar con un coche que tenga 500 caballos pese 1.250 kilos o sea un carrozado es un coche con carrocería sí pero si te fijas también en el europeo los coches que hay yo sé pero por eso no lo sigo hombre la alternativa es como yo muchos pilotos porque si no en el campeonato de españa habría más yo sé que habría cinco o seis porches más yo te lo digo yo pero la alternativa es adquirir uno de esos yo no porque yo yo por un coche una marqueta yo entiendo que la cosa es de la piel y el chico no no es legal es y aparte javi villa como parece los mejores pilotos el problema es que al problema quiero y ese coche también anda mucho más claro claro que sí pero no es coche es una marca de tesoro de coche como no estoy de acuerdo ya bueno cada uno es libre de opinar lo que pasa que bueno realmente es legal quiero decir si aquí llegó a ver también antes del pero también en la fia pero desde que está el sistema del pf todos los vehículos que tengan carrocería el chasis como sea están dentro de los dos y de hecho no es el primero que es el primero que tenemos en españa pero en europa ya ha habido varios de estos de hecho los alfa estos italianos que veíamos en el máster hace tres años el de gran mes y eso es lo mismo era una barqueta piquio con una carrocería del alfa este el ciento no me acuerdo del modelo que es como el trasero deportivo lo que pasa que eran los pilotos que tampoco eran demasiado rápidos y no destacaban tanto como la diferencia que le mete javi también al resto con ese coche bueno nada desgasta a la gente que tiene coches porque son coches normales yo creo que el campeonato sería más bueno lo que pasa es que antes de estar el coche este de javier ya tampoco es que hubiera muchos más básicamente no quiero decir que eso no es la correcta tampoco creo que fuera en el gallego por ejemplo nosotros tenemos un campeonato bastante bueno sí pero bueno a nivel nacional tampoco había mucho más que yo creo que hay que incentivar un poquito más bueno a ver hombre todas las opiniones son respetables y sirven para para no y aquí ponemos todo lo que yo pienso si no tengo nada en contra el piloto junto con ir ahora seguramente los mejores de españa en montaña y él con los cinco servicios evidentemente nunca vas a competir con un coche de estos con eso en ese sentido tiene razón pero en el otro pues también que es legal bueno jorge pues que se asistencia de novena que cerquita ya no cerquita de casa y diseño muy bien venga vamos hasta luego aquí con esto voy haciendo músculo grabando con la derecha y aguantando con la izquierda oye no pensé que era tan larga la calle estamos aquí llegando bueno casi que ya no vamos a hablar mucho más para que me cae 10 y media aguantamos momentos para poder grabar que si no y así hola mira el bichet hoy estamos preparados ya no venga suerte y aquí el de carlos y aquí el de otro gallego aquí estamos y otro bueno venga que llegamos dani a ver oye todavía queda mucho acá y aquí en el momento hay muchos gallegos hizo los deberes manolo sánchez encantada estamos llegando casi a la zona nuestra tenemos que ponernos a preparar todo el streaming y la verdad que llevamos un buen rato entre que para aquí y para allí no sé la hora que es pero muy buenas y bueno más asistencia estamos llegando mira aquí el portugués que decías que igual era el cumple del también es que yo pensaba que era el de antes pensaba que estábamos ya en la zona y llegamos venga aquí está hoy que ganas de llegar hasta aquí hombre todo bien bueno pues a la y la pepi ahí salió también a prepararlo todo ya hemos llegado por fin después de la caminata qué tal buenos días qué tal si preparamos todo el tema pues aquí estamos ya con todo preparado desde la última grabación han pasado unos cuantos minutos y dado tiempo a prepararlo todo franceses y ahí está dani y ahí está el cartel y ahí aquí casi me doy un viaje yo porque acabo tropezar con esto pero bueno no ha pasado nada porque hoy ya no es el día de la sonrisa y ese es el que me tiene un poco a gafón y aquí tenemos preparando y enseñando un poquito todo no para la gente para que vean información de la subida así que aprovechan y quieres y aquí pues el cartelito la pareja del piloto del coche cero y ahí está y aquí pues nada en la calle por donde veníamos antes de las asistencias con gente ya por aquí porque ellos van a venir de ahí van a salir por ahí así que nos vamos para adentro que hay que empezar con la retransmisión vamos allá bueno ha pasado unas cuantas han pasado unas cuantas horas desde la última grabación de la camarina estamos concretamente bueno estamos ahora preparándonos para la última manga que sí sí preparado que va a ser a las 5 y son las 16 33 o sea que queda un poquito de aumento todo bien y aquí las asistencia están saliendo ya los vehículos ahí va david cánovas ya dentro de españa y esto está ya casi casi tenemos ya chupado de aumento muy bien muy bien no hay que mira cuánto naranja y por ahí qué pasa ahí que hay tanto naranja de la muñeca de la muñeca nancy estaba allí pica pica la fábrica está aquí en unir si esa muñeca y son de la fábrica bueno pues nada metido de lleno así que tenemos aquí puesto un vídeo de la subida y dani ha ido por ahí a buscar gente para hacer alguna entrevista aquí y eso estáis viendo las imágenes también con la camarina estamos aquí con la familia de la camarina que se les vea es un poco cómo vive la familia el tema del mundo del motor es lo suyo yo no me acordaba ir a un rally pero bueno ahora empezamos y no salimos de los rallies y a dónde va él pues vamos toda la familia ellos llegaron ayer con un tute de bueno es mucho tute pero no lo pasamos muy bien y se lo merece también porque lo vive y ya le gusta muchísimo él nos mete nos involucra siempre y nosotros donde va a ir vamos nosotros y luego de momento esto que ha finalizado la jornada de hoy mañana más y buenas cifras como pude luego habrá que mirar otro poco no bueno de momento esto que ha finalizado la jornada de hoy mañana más y más temprano y más temprano un montón así que nada oye gracias y nos vemos para la tis que buscará a los que están ahí colgados en la cámara la cantidad de gente que hay por ahí a ver se podrían quedar a dormir seguro que igual encuentra alguno que se acoge bueno pues ya han estado por aquí que bueno no me acuerdo a grabar a maldonado y a jordi que ya se han ido después de dejar la información aquí la tarjeta y bueno ya se han copiado aquí las fotos que han hecho y tal y los vídeos y estas cosas y mientras tanto ya bueno se ha gestionado también el tema del taxi para ir a buscar el coche y estamos aquí esperando a que llegue el taxi así que nos hace una especial ilusión a los siete menos cuarto de la tarde después de haber estado todo el día aquí haciendo esto pues tengo que ir hasta 50 kilómetros que supongo será el puerto alicante no está muy claro hay que ir voy a entrar sin recoger un coche y volver entonces así estamos en esta situación aquí no ha llegado aquí procedentes de extremadura que viajan juntos aunque este sea asturiano hoy vive para extremadura y este vive en mérida capital mallorquín de nacimiento mallorquín de nacimiento o sea que un mallorquín nacimiento no estoy en nacimiento y que viven en extremadura el punto y line los extremos si es ibérico de ahí dejamos el palito abajo de la cámara de salida y la curva bien un buen ambiente allí con la gente con la aficionados y buen rollo allí con la gente y tomás y que al final tuviste de cambiarte de si yo al principio un poco la cobertura y luchando con ella pero pero bien luego ya logramos conectar bien y también probamos otra ubicación una ubicación nueva que le propuse a un sitio seguro la organización impecable hasta los bocadillos por primera vez cantidad de calidad muy bien cuando también lo puedo apreciar cuando llegué a meterle mano al bocadillo que tardé un poco pero al final conseguí tú también pero ahora debería hacer la carrera más reposado mañana entonces ahora sí mejor ahora hay que relajarse y el que pueda tomar algo porque yo como todo quiere estar alicante complicado que pueda por el coche como aquí en cambrina ya lo sabéis lo contamos nosotros y ya está porque tampoco voy a ser pesado venga hasta ahora estoy no en alicante no en el aeropuerto estoy de nuevo en onil después de haber ido hasta el aeropuerto en taxi para recoger un nuevo vehículo que ya tengo así que me he hecho un viaje relámpago yo esta ocasión mientras me acababa aquí cosillas me he hecho un viaje relámpago 50 kilómetros para allá y otros 50 para acá y ahora ya tenemos coche y estamos aquí ahora acabo de llegar y aquí tenemos este palacio que lo veíamos en una de las así que salían en el streaming y que estará abierto también el club es para unir y bueno este señor y yo vamos a cenar algo rápido y tomar un algo rápido también y hoy no voy a meter el coche dentro del hotel bueno vamos a ver qué pillamos por aquí buenos días bienvenidos a la carrera de unil empezamos la movida bueno aquí estamos como bien veis en la asistencia de tales aquí como isés que acabamos de dejarles el transporte express también bueno que cómo va la cosa ayer rubén tú hay un pequeño problema pero va muy bien en brague cadena pero bueno pero bien está emocionante estado ahí apretado se nota la creo que se nota las carreras como por ejemplo andorra y nuevas para que todos prácticamente apretan los tiempos y vamos a hacer un barrido por los que están aquí moisés tú iván tú eres iván como mi hijo mayor mira esto siempre quería que lo dijeras tú tú guille aquí hoy este me suena qué tal qué tal y la subida la salida no te mola la salida de esa lateral pero la última que me salió aquí te salió mal ahí pero bueno pero por lo demás por arriba bien te gusta te gusta más abajo más rápida la de arriba más revirada arriba te gustaba más parecía totana alguna zona muy bien venga tú miguel ángel mira como yo el ángel lo tengo un poco desterrado y tú y sam muy bien bueno quien falta el segundo de madrid seguro que no es por el acento donde eres tú de murcia también también de total a ver y ahí rubén esto como la onu de orense de total a de madrid qué tal la jornada ayer bien apretada estáis ahí a ver qué tal hoy encontramos algo y el brazo lo que viene bien muy chulo y dani de cuantos quedan de rueda ya después de chocada y aún hay más que la que la acusamos para entrenar y tal pero bueno de momento como venimos de entrenar con ruedas peor pues aunque quede menos siempre siempre no estás más gripe entonces queda algo por ahí escondido desde aquí si hay alguien que va más rápido siempre siempre hay hueco entonces pues nada que se dé bien la cosa gracias muy bien pero es verdad que te veíamos antes ahí qué tal pedro bien queréis para allá que tienen mejor luz vente para acá no hay de peor luz sí 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 ya es verdad que el fotógrafo fotero sí y tengo bruto de vida más y que haces de que el 80% son son bodas a la bbc bodas bautizos y comuniones eso eso corta pero si sigue casando la gente de hijos ya aprendemos esto ya que hay si caso a esto pero no 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 piqueis en mi coche como el ruido hace bueno pero bueno bien no te gusta la la subida increíble no hemos tenido el feeling de entrenos entre los entrenos los reconocimientos de lo que es el tramo me encantaron lo que pasa que hemos tenido bastante problemas la caja lleno me va bien pensamos que es un varillado creemos que lo hemos solucionado ya veremos y bueno pues hemos hecho tales más de hecho hay un los reglajes a ver si ahora voy un poco más a gusto y empezar a disfrutar porque ayer no hay disfrutado de todo el tramo no está más pendiente del coche de las reacciones que hace pero a ver qué tal pero el ramo increíble y lo que la organización también bueno pues que se dé bien esta jornada de hoy que de momento está algo fresquito aunque hoy daban buena temperatura no no iba a hacer igual de ayer y que va a ser carlos y si bien pues nada venga gracias ya la suerte equipo vale venga hasta luego aquí estamos viendo la barqueta de carlos archiles y aquí aquí en la labor ya bien temprano aquí apretando ruedas y ya madrugando bastante todo te llamas julian julian cuánto 6 aquí en el equipo 44 tú y esos dos y el piloto el piloto está poniendo es el mono a estas horas está preparando será el buen momento a la cosa bien pero que sí que dar una buena supertrana ahí estamos intentándolo tú eres alejandro alejandro que alejandro es un poco de caldo el caldo sí señor hay que echar los gustos de que estamos cargados bueno que vaya bien venga y tú tú eres lucrecio lucrecio y que lucrece todo bien por aquí todo bien ayudarle aquí a esto ya está jubilado pero bueno años 20 años cuando ricardo tormo y todas las motos ahí y cuando raúl borreguero jubilado ya ha cambiado un poquito todo el motor ya bastante gasolina aunque sí sí bueno y hoy tenemos un trail pero de correr estos que corría yo pero ahora no corro para corro pero patro lado que vamos 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 a ello jornada domingo venga bueno está desarrollando la manga estamos poniendo un vídeo de la subida y del año 2022 porque dura siete minutos y porque así nosotros aprovechamos para desayunar y mira este señor nos ha traído pepi la mujer de miguel ángel rodríguez como estamos todo el día aquí bueno estoy todo el día llorando que qué hambre tengo que no desayunar y efectivamente no hemos desayunado el día de hoy pues nos ha traído esto y nos ha traído todo esto así que vamos a ponernos a ello porque si siempre me pongo a grabar el tiempo que tengo para comer gracias pepi gracias a miguel ángel rodríguez y vamos a por ello bueno aquí vemos en este carterón que va a ser removido para la zona de podium y tal porque allí donde la ceremonia de salida es donde se va a hacer la entrega de premios y estará este señor y hemos finalizado hemos realizado franceses bien no hay que la otra camarina a esa la otra camarina si esa es la cámara que nos efe jefe de producciones sentó con esa es con la que con la que nos veis estaba aquí situada ahí como aquí nosotros estamos aquí y aquí pues el monitor donde vemos los tiempos ahí dan y con las fotos todavía está esto aquí que es que hay que meterle mano ahora mismo mientras recogemos y tal y ahora pues tienes que ir a buscar a los compañeros y ahora subir a buscarlos estarán por ahí arriba nada vamos a ir para barcelona eso es viaje cuánto 54 horas y media 5 bueno bueno ahí vemos cómo se va el cartel adiós cartel nos ha acompañado el fin de semana que es pequeño cartel como veis ahí se va con todos los patrocinadores ahí los tenéis automóvil club de alicante a comunidades por la diputación de alicante del ayuntamiento de o'neill por supuesto los del campeonato autos por lotería michelin y ahí estamos viendo aquí este que pone este nuestro y aquí se inició la cosa viernes con la ceremonia de salida aquí ya ha preparado el podio en esta calle ha venido a la paz aquí me toca yo preparando todo el tema de sonido aquí el señor speaker aquí los señores aquí los señores los señores que nos han ayudado este fin de semana para el tema tele deporte y aquí ya los vehículos que van llegando aquí a parque cerrado y tenemos a un gentleman de las carreras más de 40 años es de andorra se llama generar de la casa y aquí está y vosotros bien bien oye nos ha gustado mucho detalle hemos tenido a carlos rodríguez ayer en el streaming nos ha dicho que ha regalado una botella de champa claro ha ganado su primer campeonato de españa tenía en el camión una botella de cava que me trajo ayer un amigo mío y digo pues que mejor ocasión que la tenga él muy buen detalle muy buen detalle y tú qué tal qué tal guapa la subida no muy bonita el trasado todo es impecable y luego había una pintaza de gente gente increíble sí no sí sí o sea que como en asturias prácticamente o más creo que había más que asturias no que se habían quedado desde el jueves ahí a dormir o sea que muy bien muy bien y el coche sin problemas eso es lo mejor has disfrutado el fin de semana el tiempo increíble la gente increíble la organización perfecta este es hugo que tal hugo de anderes y eso queda y eso queda aquí cerca así que me ha hecho un pajarito y una pajarita que eres muy seguidor nuestro no que ves la camarina los streaming que ves la camarina lo que te gusta mira mira cómo es la camarina la ves pues ahora está saliendo ya la camarina saludadito hola camarina hola camarina qué tal lo ha pasado bien bien te ha gustado voy a ver todas las carreras vas a verlas todas sí muy bien pero a lo mejor en una no voy ahora no oye todas, todas, todas si faltas una podemos descontar un resultado no hay problema vale aquí tenemos este magnífico fotocall y aquí estos dos magníficos a josé maría del mar del campeón alicante aquí colaborando en seguridad y comisario ¿qué tal? ¿todo bien? perfecto perfecto y más en las lanzaderas ¿sí? y más con las lanzaderas las lanzaderas ¿andabas fui también? sí sí, llevando gente la 1 encima sí, bueno, 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 mira ahí está mira que vamos a buscar vale venga, no lo voy a poner por el trabajo muchas gracias queda poco ya eh queda poco ya nos queda un ratito venga, hasta luego aquí, aquí firmamos autógrafos a ver aquí, ahí ahí salió ¿dónde te llamas? aitor 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 que se te vea bien ¿dónde eres aitor? de madrid 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 naciste en madrid pero vives aquí, ¿no? vale, vale ¿y qué? ¿te gustan mucho los coches? ¿qué es el que más te gusta? ¿quién sigues? a ver ayer mira, pues estaba llenada por aquí antes hace un rato una pena, ¿eh? no lo sigues y me ha firmado hasta mañana ¿te ha firmado ya? ah, vale, vale muy bien tienes ahí la firma de un montón de pilotos, ¿no? muy bien tengo que me queda eh ¿quién te queda a ver? ir ahora pues nada, luego lo solucionamos cuando venga por aquí, ¿vale? venga once veces campeón de España ¿quién será? uff, no sé, no sé me lo estás poniendo complicado, ¿eh? casi nada, ¿no? casi nada felicidades y además una semana muy especial para ti que ha sido papá ayer tu cumpleaños o sea, una semana perfecta casi, ¿no? sí, sí fue un poco atragantada todo pero, joder, no puedes pedir más entraste la semana lunes con el bebé estando con nosotros luego el cumpleaños el día de ayer y hoy marchamos con la victoria y pudiendo ganar el campeonato así que para acordarse y recordar siempre ya has llegado a esta subida prácticamente sin entrenar, ¿no? sí, prácticamente no llegué el viernes a las once y media de la noche y ahí Benito que me había mandado una cámara narrándome la carrera venir al avión que ya le tenía un asco a Benito antes de tanto escucharme y tanto repetirme le dimos tres pasadas justo antes de las doce y bueno, por eso aprovechamos hacer los entrenamientos libres que había el sábado que me vinieron muy bien pues para poder rodar ir bajando un poco y avanzar Benito, campeón también sí por fin, ¿no? por fin, por fin mira que lo tuvo ahí muchas veces sí estuvo justito se lo mereció más de una vez que el año pasado y se lo peleó con Mario hasta el final y oye, las cosas son como son y se le escapó por poquito y este año pues bueno lo pudo rematar con casi todas las victorias así que genial bueno, tenéis que celebrarlo juntos ahí los dos ahí mano a mano, ¿no? siempre que estáis juntos así que hay que celebrarlo, ¿no? ya, más por un momento Golín en la misma carrera terminar aquí los dos para todo el equipo bueno, que ahora le queda Hitor ir a Ibiza que tiene que pelear todavía hasta ahí en esas opciones como el podio poder tirar a por el segundo tercero a ver si le va bien en la última y lo puede defender fuertemente bueno, pues oye, ahora a cambiar pañales, ¿no? a cambiar pañales a cambiar pañales sí, sí, claro 11 veces con un pan bajo el brazo y yo vino con un título bajo el brazo sí, sí casi nada, ¿no? no está mal la carrera el sitio guapo y todo, ¿no? sí la carrera es muy bonita es una pista muy ancha muy rápida te permite mucho conducir para ir rápido y tirarse hay que tenerlo muy claro pero sí es verdad que para mí para llegar con las pocas pasadas que dimos y adaptarte es bueno, ¿no? en encontrarte una carretera tan ancha siempre te da un poco de juego hay robado te metes en una carreterita estas pequeñas y me hubiera atragantado muchísimo más pero bueno, nada pues ahora a celebrar las condiciones Javi rápido para casa que están esperando bueno, venga y un saludo a la mamá y el niño, ¿cómo se llama? Martín y a Martín un saludo a... ah, si no lo he visto enhorabuena, papá, Martín ya ha nacido el 30 del 9 30 del 9 el mismo día que mi hijo pequeño sí, sí Borja, mi hijo cumplió 18 ese día o sea que mira tú por dónde 18 años más tarde pues mira, 18 años más tarde muy bien, gracias Javi venga, hasta luego hemos vivido una emoción en la categoría 3 del Zen Auto E2 Sport impresionante al final la victoria para Jordi Vilardel enhorabuena Jordi muchas gracias vaya carrera, vaya última manga que te has marcado sí, sí, sí bueno, total el fin de semana ha sido muy apretado muy apretado y la verdad que es una de las carreras por no decir la primera que he pasado más estrés en la zona de asistencia esa lucha ahí con Aitor esa lucha con Benito esa lucha con Rubén hemos estado ahí todos variando variando tres centésimas hoy estaba tres centésimas luego estábamos los 4 a 7 ha sido impresionante impresionante la lucha bueno y ahora Benito ha sido ya campeón con esa tercera posición que le valía ahora hay que luchar en su campeonato ahora lo tienes mejor bueno, sí, sí, sí ahora vamos a Ibiza aunque ya está prácticamente decidido el campeonato ahora Benito ya es campeón una temporada que la verdad ha ido muy rápido y me ha ido muy bien para aprender a mí y a ver qué tal bueno y el carnet el carnet está 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 en ello está en ello está en ello está en ello que estuvimos ayer con tus padres el carnet digo que el carnet está en el carnet está en él enhorabuena y a celebrarlo con la familia que están todos encantados y con santi imagino también todo el equipo vamos a disimular estamos grabando aquí en la marina estamos aquí aquí pongo así como que este grabando hay que hacer un libro a tu padre que tiene muchas historias vamos los tres aquí con jordi venga que hay que seré aquí a la competencia vamos que va a empezar vamos y que es el vincente campeón de la turismo en este triunfo tiene opciones de carnavales títulos No tengo problema de preparar, solo me torno a secar y me ayuda a Insta David. ¡Gracias! 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 Yo por la mañana quería ir a hacer el trail, pero este no me dejó. No. No me dejó. El trail hubiera visto ahí arriba en la película que montamos. 14 kilómetros. 14 kilómetros, ¿no? Y yo sigo, hostia. Cuéntame, cuéntame, a ver cómo ha sido el trail esta vez. ¡Pedro! ¡Pedro! Hablame del trail, a ver. Que no va a ser solo motor, a ver. Que se sepa también lo que había aquí en Onil. No quiere hablar nadie. ¡Que salí de YouTube, en serio! Nadie quiere hablar del trail. ¿Qué gorgaban? Del trail, el... El trail, el... No, 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 no. El de la barba. El de la barba. ¡Ay! Esto es increíble. O sea, están pasándose la pelota. Parecen futbolistas, y no corredores. No queremos salir de la tele. A la chiquitaca. Además, si es pimpana, ha dado cuenta, ¿no? Bueno, lo importante, este hombre es el seguidor de la camarina, que sí. No, mira. Ahí está, a ver. A ver, que venga para acá, que hace calor, que venga a la sombra, hombre. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Nadie quiere hablar, mira. A ver, ¿quién habla aquí? ¿Quién ha organizado esto? El trail running o ahí? El trail running o ahí. Vale, ¿14 kilómetros? ¿Por ahí por el monte, para arriba? 14, 25 y 40. Ah, claro. Ya decía yo, ¿cómo van a estar 6 horas? ¿Cómo van a estar 6 horas para hacer 14 kilómetros? Decía yo. Ah, había una de 40. Ah, vale, vale. ¿Y de ese nivel positivo mucho? 1800. 1800 la de 40, 1300 la de 25 y 700 la de 14. ¿Alguno conoce la travesera en Asturias? Sí. ¿La travesería? La travesera en los picos de Europa. Esa, ¿no? ¿La habéis hecho a uno? ¿Por aquí no? Sí. Bueno, bueno. Pues nada. Oye, ¿y qué tal? Ha sido un éxito todo, ¿no? Sí. Todo bien, ¿no? O sea, ¿cuántos años lleváis organizándola? Esta es la séptima edición, pero realmente son diez años, porque hemos tenido sus temas de tres por, dos por alerta de incendio y una por dos. Ah, bueno. Y el crudo lo que hacéis es de trail o hacéis también asfalto? No. Todo trae, ¿no? Correcto. Menos lesivo, ¿eh? Exactamente. Y más interesante, ¿no? Y más interesante, ¿no? Sí, hombre, ahí caminas también un poquito, si no puedes. Así, muy bien. Pues nada, oye, enhorabuena por esto. El tiempo aquí prácticamente lo tenéis asegurado siempre, ¿no? Normalmente sí, pero hace un mes estuvo con Dana y estuvo diluviando, por eso tuvimos que arreglar las sendas porque se han estropeado un montón. Los barrancos hemos tenido que estar limpiando con eso. Pero vaya fin de semana de deporte aquí en Monil, ¿no? Sí, vaya. El motor, el trail running, bueno, en fin. Bueno, enhorabuena. Vale. Gracias. Venga. Hasta luego. BRC. Un coche rojo y un amarillo. Campeón España montaña categorías 1 y categoría 3. Langrea Motor Club y Gutrans. Y aquí, uno de Valencia. Mira. ¿Qué tal David? ¿Cómo ha sido bueno? La celebración, ¿no? Sí. ¿Hoy quién paga? Paga Javi, paga Benito, paga Van Gogh. Se supone que es Javi y Benito, ¿no? Solo se supone. A ver, ¿no? Bueno. Ahora hay que celebrarlo, ¿no? Sí. Sobre todo Benito, que claro, Javi lleva 11, ¿no? Sí. Sí. Y Benito el primero. Y Benito el primero, ¿no? Que había sido, ¿cuántos años segundo? ¿Tres o dos? Tres. Tres seguidos. Tres seguidos segundos, ¿no? Sí, sí. Y dos de ellos por la mínima mínima. O sea que... Bueno, ¿ya tocaba? Ya tocaba, ya. Y eso que jugó un poco en el fuego ahí, porque le bastaba hacer tercero y al final el tercero apretado, ¿eh? Sí, sí. Estuvo ahí emocionante la cosa en la categoría atrás. Sí, sí. Sí, señor. Bueno. Pues nada, oye. Nos vemos. No más avisa. Bueno. Pues entonces nos veremos el año que viene. Si no hay novedad y siguen contando con nosotros. Sí, sí. Mira, que nos falta por sacar aquí al colega de David. Al que lleva el coche veterano. Exactamente. Exactamente. El piloto joven con coche veterano. Ah. Sí, Pablo, mira. Un chaval que tiene buen gusto. Tú mira qué camiseta del torse la me trae. Sí, señor. Míralo. El mejor. El rey. Sí, señor. Mejor con diferencia. Bueno, Pablo, pues que ayer hablábamos, pero fuera de Camarina, entonces vamos a hablar de Camarina. Ah, vale. Si en Camarina se le vea. Es Pablo Muñoz, que es el Pablo Martínez Muñoz. Pablo MM. Pablo MM. Que es el piloto de este Speedcar. Sí, que son de los antiguos antiguos, pero que no llevan ni ventanilla. Ya veis que puedo meter el pie. Llevan la redecilla. Es el tipo la NASCAR. Tipo NASCAR. Sí, sí. Esto es un poco la demostración de que no hace falta tener un coche. Ultimísimo modelo. Utilísima generación para estar en la pelea, porque estás ahí en la guerra, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ha estado ahí en el podium y estás en la lucha. El podium de Monoplaza y estaré ahora o primero o segundo muy cerca del campeonato regional. ¿Tú que eres valenciano? Sí, de Valencia. Como este señor de aquí, ¿no? Sí, sí. Somos amigos de... Ah, ya os conocéis. De toda la vida. Sí, sí. Ah, vale. El Tito de... ¿Y qué tal David? ¿Qué tal David, ahora que no soy? Muy bueno. Es muy buen tío. ¿Eh? Ya lo conocemos hace unos cuantos años a David, ¿eh? Sí. ¿Cuántos? Pocos, ¿no? ¿Dónde fue? Bueno, la primera que fue en Alpes, ¿puede ser? La primera que salía en la Camarina. Pero antes, para hablar, habíamos hablado... En Falperra, yo contigo. Sí, en Falperra. O Falperra o el Fito. Yo me acuerdo en Falperra, que estamos allí de espectador con unos amigos. Sí, sí, sí. Este tío. 2016 o 2017. Este tío estaba en todos los lados. O sea, es que lo veías en todas las carreras y no sé, habrá que ficharlo este, ¿eh? No, de verdad. Aficionado, es verdad. Sí, sí, este es aficionado, es verdad. Y a ti también, el tema de la montaña de siempre, ¿aún más circuitero a la que te ve ahí? No, no, no. Bueno, me gusta todo, realmente. Todo el motosport, pero la montaña me gusta bastante. Sí, sí. Pero todo, rally, circuito, todo. Y ahora, como a él. Sí, o sea, como aquí con el amigo, ¿no? Sí, sí, otro friki de estos. O sea, más tú ya tienes también el libro, ¿no? Sí, el libro de Dani. Y de hecho, ayer, que no lo tenga, por favor, está tardando, ¿eh? Ayer, porque a los tíos ahí, conociéndonos en persona, pues nos conocemos más que otro día un poquito así de vista, que me dijo que me traje este libro, que lo había pedido así por Facebook y tal. Y entonces, ayer, lo que yo no sabía es que era el piloto, además del speedcar, ¿no? Cuando me había pedido el libro. Luego, aquí, al llegar el fin de semana, me dijo, mira qué casualidad, además, que participa y encima haciéndolo muy bien. Me dejó el de los relatos que lo tenía, me lo leí. Ah, ¿el otro, el de la línea roja? Sí. Ah. Muy bien, muy bien. O sea, que ya... Tú para él ya eres como Ken Follick. ¿Eh? Sí, casi casi. Está preparando otro también. Sí. Sí, sí. Estás trabajando en una exclusiva aquí. Sí, sí. Hay muchos proyectos. Ideas en la cabeza, hay muchas. No, que se concreten, ya veremos. A ver, a ver lo que pasa. Bueno, oye, pues, nada. A ver si tenemos más veces por ahí, ¿no? Sí, claro. En Valencia seguro. En Valencia seguro, ¿no? Fuera ya, no. Pero ahora ya, cuando tenga mejor material. Sí. Aquí os queda el Garbí para afuera. El Garbí y acabamos, sí. Que va a ser, cae en Nochebuena casi, ¿no? Sí, cae en diciembre, una semana. No, es una cosa así, o sea, que ahí siempre es una semana antes de... O sea, a comer el turrón ahí en la carrera. Sí, sí. Que siempre está húmedo, bueno, claro. Es difícil el Garbí, siempre. Bueno, es mejor para ti, ¿no? Sí, sí. Ahí destaca un poco. Claro. Muy bien. Pues nada, enhorabuena y que vaya bien o que te quede temporada. Sí, igual. Venga, gracias. Ayer estuvimos a la hora de la cena con esta gente y está claro que nosotros donde vamos, triunfamos. Ya sabéis. No, no, aquí todo. Tío, ¿qué pasa, Bení? ¿Qué has fichado por Demons? Están negociando, están negociando. A siete horas de casa. Encima nos pasó ayer unas fotos importantes tuyas, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. ¡Oh! En las melinas de cojones, ¿eh? Un pedazo, un pedazo. Ahí está haciendo más de unos whisky. ¿Tocando whisky? No, 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 whisky vosotros, nosotros no bebemos. Nosotros no bebemos. Bueno, que contento por el campeonato, ¿eh? Muy contento por el campeonato. Muy contento. Estuviste ahí en el límite, ¿eh? Te valía el tercero, pero cuarto no. Tuviste con fuego al final, ¿eh? No, no, yo no pude. ¿Qué querías ir a Ibiza? Corrí lo que pude. ¿Querías ir a Ibiza o qué? No, no, no quería ir, no. Pero bueno, estaba en mente, eso podía pasar. Ya. Está todo súper igualado. Sí, sí, fue muy emocionante, la verdad que sí. O aquí, yo os digo, fue un paso por encima, pero estuvimos siempre en todas las carreras, en todo el año. Estabais ahí. Muy competido. Falta gente y más carreras. Eso es. Eso queremos. La verdad que sí. Más gente y más carreras. Eso queremos. Sí, sí, a ver si... Porque es una categoría que está, creo que muy bien. Sí. Accesible a casi todo el mundo, yo creo. La gente que sabe del karting, la gente que hace. Es una categoría de la hostia. Sí, sí, sí. Falta darle un poco de movimiento. Y a ti ya te faltaba el título, porque después de tres segundos, ¿eh? Oye, por fin, ¿no? Por fin. Lo ganamos, vale, estoy contento. Los otros peleamos también, no pudimos ganar, pero creo que también fuimos igualmente rápidos que este. Pues el año pasado Javi tenía un punto más y Mario, pues quizá la suerte de esos años, le cantó para uno para otro. Sí, y estuvisteis a la milésima, ¿eh? Sí. En Ibiza, aquello de Ibiza, aquel agua de la noche hace agua... O en Totana también. Yo creo que Mario había estado cantando toda la noche. Es que, pero claro, yo creo que llevamos tres años siendo muy rápidos. Sí. Y este, pues este... Pero es lo bonito que acabamos. O sea, que son cuatro temporadas y siempre con esa igualdad en la categoría. O sea, las diferencias mínimas siempre. Sí, sí, sí. Y es que este año rodamos a tiempos de récord. Sí, sí. Solo podemos comparar con Chantada. Sí. Con una Hushie encima en Bedrabón. Y estuvimos rodando los dos en tiempos... Sí, sí, del récord de año pasado y de domingo. Sí, sí. Creo que somos muy rápidos. Sí. Los cuatro que estamos. Falta más gente. Sí, señor. A ver si os animáis, hombre, que luego salís más guapos ahí en el streaming otro poco. Y enhorabuena a vosotros. Enhorabuena. Vamos a ir a celebrarlo ahora con unas cervecillas que nos va a pasar a David. Así que vamos a ir a celebrarlo. Y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, eh. Que... Ha sido una carrera, una carrera emocionante. Ha sido increíble, eh. Ha estado ahí, eh. ¿Te viste al borde del infarto ahí o qué? El infarto, yo creo que ya lo tenían pasado porque eran dos días tremendos. Pero ha estado bien. Muy bien. Todos han duchado mucho. Ya habéis visto que era... milésimas. No eran decimas, milésimas. Sí, sí, sí. Ha sido muy divertido. Yo creo que así, como dice... Benito. Benito. Yo creo que nos dirá que venga más gente. Y hacía lo que tiene una tecnología muy bonita. Sí, sí. La verdad que es cierto. No, bueno. Ha sido la más emocionante. Ahora habéis visto que hay chavales jóvenes que se han dicho otros. Sí. Hay que proporcionar que los jóvenes suban. Sí, sí, sí. El año pasado lo funcionamos en junior, pero si se suban. Sí. Y podemos correr bien. Es más divertido. Sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno. Nada, hoy enhorabuena a celebrarlo. A celebrarlo, eh. Sacando el carnet. Vale. 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 Venga. Dehorabuena, eh. Venga, nos vemos. Hasta luego. 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 A ver. A ver. A ver esas cervezas para la celebración. Aquí de. A ver. Estamos aquí ya. A la sombra mejor, eh. A la sombra mucho mejor. Mucho mejor, chicas. Y aprienta fuerte. Bueno. Ahí vemos el vehículo campeón de la categoría 1. Este 205T. Y aquí vemos a David. A nuestro proveedor de cervezas. Hoy, qué bien. De necesidad. Bueno. Vamos a celebrarlo aquí. Recuerda que a unos parientes. De los primos de Benito de Arrionda. Que están viendo la camarina. Que la están viendo. Sí. Que la ven siempre. Díselo. Tú. Que yo no sé quién son. Pero aquí no solo. Para quien mando saludos. Para los primos de Benito. Ah, un saludo para los primos de Benito, eh. De Arriondas. De Arriondas. Así que a seguir ahí duro viendo la camarina, eh. Muchas gracias. Venga, espera que voy. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar el material de guerra aquí en el suelo. Y hola. He acabado con estrella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias David. Enhorabuena. Esto es un homenaje a los vencedores. Ah, ahí está. Esta es la parte que hay que ver también. Porque en una carrera, cuando se llegan a meta. Hacen la entrega de premios y todo esto. No se acaba. O sea, es cuando empieza realmente el trabajo duro, ¿no? Sí, sí. Te queda mucho que trabajar. Que mucho que tal, ¿no? Por aquí ya. Pues fíjate, ya falta menos gente, eh. Ahí va el del 206 de Barcelona, no de Lérida. Que siempre estábamos diciendo que era de Lérida. Y aquí pues que se vea que la gente está currando. Esta está chupando cámara mucho porque ya salió antes. Pues no me gusta. Casi le... Bueno, le cayó la publicidad antes, el carterón grande, pero afortunadamente, nada, no pasaba mucho. No, no, no va. Vale. Y entonces tenemos aquí al jefe de parque que es... Dani, José Daniel. José Daniel. ¿Y tú eras? ¿Qué me acuerdo? Yo María del Mar. Ah, María del Mar. ¿Y tú? En Carni. ¿Y tú en Carni? Comisario también. Comisario. De parque también. Y aquí está Enrique Mates. Y yo soy Enrique. ¿Cómo se lleva lo de la presidencia del Automóvil Club Alicante? Pues mira... ¿Mucho curro o qué? Moviendo hierros. Sí. Así acabas. Bueno, ya. Dedicándomo del ejemplo. Sí. Prometieron coche y chofer, pero aún no he visto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que al final... Esto no tiene que ver con la presidencia del gobierno de España ni cosas de estas. No hay Falcon. No hay nada. Oye, si hay que mover hierros, pues se mueve. Bueno, que ha quedado todo bien, ¿no? Ha salido muy bien todo. Ha quedado muy bien. La verdad es que estoy impresionado, de verdad. Tenemos un equipo increíble. Porque yo tenía dudas, estaba un poco abollado porque nunca me había implicado en la organización de una prueba como esta. Sí. Y llevamos muchos meses y estoy impresionado con este equipo humano que tenemos, de verdad. Una maravilla. Claro, sobre todo cuando descubrís que IBI no va a poder ser, ¿no? Y de repente hay que buscar un plan B, ¿no? Efectivamente. Entonces, contactamos con O'Neill, estuvieron muy abiertos. Lo que pasa que hubo que hacer todo un plan nuevo, porque no había nada. Entonces, el alcalde insistió mucho y que el parque de trabajo se hiciera dentro de la ciudad. del pueblo. Hicimos la verida Constitución y después dijo, hombre, pero los de la otra zona también querrán un poco de movimiento. Total, el parque cerrado se fue a la Paz. A la otra parte. Así, todos contentos. Entonces, para darle un poco más de ambiente, dijo, bueno, podemos hacer una feria artesanía. Vale, tres días. Podemos hacer también una maratón popular el domingo, con esos cientos participantes. Digo, vale. Estaba impellado esto. No vamos a caber, pero bueno. Estaba O'Neill hasta arriba, la verdad. Oye, pero de verdad que lo que quiero destacar es la gente de O'Neill, la hospitalidad, la amabilidad, la disposición que tienen. Estoy alucinado. De verdad, una sorpresa. Desde cualquier vecino hasta la policía municipal, hasta la brigada que ha conectado todas las cajas de electricidad para las asistencias que les ha suministrado. Luz. Luz. De verdad. Es todo facilidad. Una maravilla. Hasta el tiempo mejor que el año pasado en IBI, que llovió, que no estaban los escritos, ahí de repente que cayó un chaparrón con una inundación ahí. De cuidado, ¿no? Están chorreando. O sea que... ¿Cuáles eran los de O'Neill, los de IBI? Sabemos si hay rivalidad y estas cosas, no lo sabemos. Bueno, hay rivalidades, pero te advierto que nos contactan en diciembre. Si queréis volver, ya hemos reconsiderado el tema, hemos arreglado la situación financiera. Ah, ¿sí? Y nosotros le dijimos, pues bueno, nunca se sabe. Pues hacemos dos. Una en O'Neill y otra en IBI. ¿No? Todo se puede barajar, ¿eh? No ves ideas. Bueno, ya ha puesto, ¿no? Era mucho trabajo. Es que el consistorio de aquí no sé si le gustaría. No le gustaría, ¿no? Claro, pues Diego y Oca. Si hay de rivalidad... Ah, bueno, claro. Ahí está el tema, ¿no? Si estamos en temas futbolísticos, solo desde el Madrid del Barça, ya sabes. Sí, sí, sí. Se complica. Bueno, bueno. Pues nada. Pues el señor alcalde... ¡Señor alcalde! Jaume Berenguer. Oye, que quedaste en pasar por ahí por el Steam y no pasaste, ¿eh? Estuve ahí vendiendo el pueblo yo ahí como pude. ¿Eh? Bueno, pues nada. Oye, el de Chantada en su día, el año pasado. Pasó por ahí y estuvo con nosotros ahí vendiendo el pueblo, ¿a qué sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. El año pasado, ¿eh? Sí, sí, Chantada. Este año no, porque no estaba el hombre, pero el año pasado estuvo allí un montón vendiendo. Oye, pues muchas gracias a todos por el trabajo y el trato que tenéis con nosotros. Siempre magnífico. No hay queja. Nos han dado catering, cafés, de todo, ¿no? Otra cosa es que pudiéramos comerlo porque estábamos hablando sin parar. Pero muy bien, ¿eh? Al contrario. O sea, en ningún sitio tenemos las facilidades para hacer el trabajo que tenemos aquí. Sí, sí. Las cosas como son. Sí, sí. La verdad que el sitio donde estábamos también, o sea, que... Muy bien, ¿eh? Y gracias a vosotros, porque de verdad, por la difusión que le dais a todas las pruebas del automóvil, os lo agradecemos mucho. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Y a ti te veremos cualquier día, o históricos, o cualquier cosa, ¿eh? Claro que bien. Vale. Bueno, venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ha ido bien, ¿eh? Esta es la megafonía, que nos ha bajado ahí. Muy bien. Ahora ya estoy libre, ¿eh? Ahora ya están liberados, ¿no? Sí, ahora ya si quieres puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Bueno, ahí estamos viendo más gente. Tú. Yo soy Eli. Eli, tú. Erika. Jesús. ¿Y dónde estáis vosotros? Nosotras en presalida. En presalida. ¿Y tú también? ¿Tú? En la lanzadera. En la lanzadera, ah, con los vehículos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Tú con la megafonía. Tendrán a los oídos ya. Hablando si para nada. Para que el público estuviera bien. Sí. Y de verdad que muy contento por el público porque es de chapo. Sí, ¿no? Hacía tiempo que no veía una prueba, con la gente también colocada, sin tener que quitar... ¿Colocada te refieres a situada, no? Situada, sí. Situada. Sí, sí, situada. Situada de sus sitios. Hay un colocado, seguro también. Sí, sí. Eso es seguro. Seguro. Sí, sí. Haciendo que los oficiales de la prueba, sobre todo lo que es la caravana estructuridad, no tuvieran que estar entorpeciendo lo que es la carrera. Sí, sí, sí. Espectacular. Pues... Darle las gracias a todo el público porque, pues la verdad que muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por la labor que hacéis. Ya vosotros. Entre todos, entre todos, entre todos, hacéis que esto al final sea un éxito. Pues sí. Aunque la cabeza visible aquí, pues para todos sea Manolo. Al final hay un grupo de gente detrás que si no fuera por ese grupo de gente, por mucho más no lo que hubiera, no se conseguiría. No se conseguiría. No se conseguiría. Así que muchas gracias, ¿vale? Muy buenos oficiales que hay aquí en la ciudad valenciana. Pero... Que nos veamos el año que viene. ¿Eh? Esperemos. Vale. Venga, gracias. Este es el jefe de presalida que no me acuerdo cómo se llama. Peque. Peque. Y está con la que acabamos de hablar ahora. Yo sé la de antes que... No sé la de la coca. La de la coca. La de la coca. La de la coca. Son los traficantes. Los traficantes de comida. La de la coca buena. Eh, la coca. ¿Qué lleva la coca? A ver. Es que no me acuerdo de que la traje. Pero es que hay de muchas. Hay de comate con verduras. De embutido. Yo que sé, de pizza. Un poquito de todo, ¿no? Trajimos de todo. De todo. De todo un poco. Siempre me acuerdo que estamos ahí. Que hay coca. Y hombre, así... Según me lo dices... Y la mujer de Anguix trajo una coca típica de allí. De Albacete. De... Sí, ellos son de Villamalea. Y trajeron una coca típica de allí también. Ah, o sea que también el almacete hay... Sí, sí. Allí se come muy bien. Sí, ¿no? Sí, buenos vinos. Pues nada. No, de verdad ya no me acordaba porque... Ves a tanta gente que no me acordaba. Ya por eso me acordaba. ¿Qué tal ha sido la cosa? ¿Resalida? Lo tenéis ya. Muy bien, muy bien. Ha salido todo bien, ¿no? Sí, sí. Hoy... Hoy todo muy rápido, la verdad. Estábamos ahí dentro de la final. Sí, sí. Esto va a ser así. Pues nada. Oye... El año que viene más. Y mejor. Y mejor. Venga. Gracias. Gracias. Aquí dentro de la organización hay un señor que ahora se va para casa y va a estar todo el día como poniendo algo delante de algo. 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 Claro. Estuvo todo el fin de semana poniendo... Ahí con la piruleta. Todo el fin de semana poniendo con la piruleta ante los coches, ¿no? Y hay que seguir así. Aquí Papa Oso. Papa Oso que es el indicativo de Radio Aficionado. Correcto. Pero el nombre era... José María. José María. ¿Y qué? Un año más ahí con el tema y... Un año más dándolo todo y nada, como siempre en la pomada. Sí. Hemos habido cambios de Ibi a Onil y... Y hay una salida diferente, ¿no? Con esa salida lateral, ¿no? Totalmente diferente, sí señor. Sí. De medio asfalto medio malillo, asfalto bueno y... Alguno ya salía ahí la de Ando, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, bien. Se ha dado bien y es importante. Sí, se ha dado perfectamente. Ha salido todo a pedido de boca y la verdad que todo, todo, todo en condiciones. Muy bien. Bueno, pues... Sigues ahí dándole a la emisora, ¿no? Seguimos dándole, hombre, con mis indicativos y mis cositas. Seguimos dándole, seguimos dándole. Bueno. Igual que en las carreras, ahí estamos. Pues mandamos un saludo a todos los radioaficionados, que yo empecé en el mundo de la comunicación siendo radioaficionado, con nueve añitos. Ya me gustaba a mí todo el tema de esto y mira... Sí señor, 6 de enero del 85 fue mi primera emisora y luego ya fue indicativo tras indicativo y... Pasaste en 27 también, como todos. En 27 como todos. Y en Cacería del Zorro y esas cosas, ¿no? Correcto, hechas y organizadas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y nada, ahí estamos. Bueno, pues... Espero que nos veamos año que viene. Espero nos veremos con casi toda seguridad. Muy bien. Saludos a todos. Venga. Y hasta este año que viene. Mira, aquí están todos por aquí, eh. Hola. Venga. Cuando acabéis ya sabéis lo que tenéis que hacer. Celebrarlo, el éxito y a descansar. Bueno. Eso de descansar, descansar. Algún día a descansaréis, hombre. ¿Eh? Venga. Eso de descansar, descansar. Ya veremos descansar porque hoy lavamos una maleta y el miércoles salimos volando para el Rally Leigh en San Marino. Ya. Ahí lo dejo. Bueno, pero eso... Oye, ir a San Marino, yo creo que eso... Eso ya, sí, sí. Eso está bien, ¿no? Sí, ya hay vicio. Eso ya hay vicio. Bueno, muchas gracias a todos, eh. Vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Estamos, Dan y yo, aquí en la zona del hotel donde estamos aquí en Ibi, ¿no? En el hotel Ibi. Que, bueno, hay mucha menos gente lógicamente ya porque ya la mayoría de la gente se ha quedado. Sin embargo, estamos trabajando en el hotel y estamos oyendo mucha música sevillana. Mira, esto que estamos oyendo. Una fiesta. Yo pregunto ahí en el hotel al bajar ahora porque hemos quedado con unos amigos que os voy a enseñar ahora. Y pregunto, oye, ¿qué pasa allá de fiesta ahí? Porque la feria de abril no me pega en octubre. El Octoberfest tampoco suele ser así de este tipo y tal. Y resulta que venimos a ver a Iris y a Pablo. Buenas. Con Mar. Hola, Marc. Dile hola. Dile hola. Hola. ¿Qué tal? Marc. ¿Ya grabamos a Marc? Ya. Bueno, cuando estaba en la barriga de su mamá. Sí. Bueno, ya hemos grabado el año pasado también, cuando era más chiquitín. Y ahora, Marc, ¿cuánto tiempo tiene Marc ahora? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Marc? Está contando. Está contando. A ver, cuenta. A ver. A mí no me dan las manos para los míos. ¿Eh? Dos. Dos. Dos añitos. La mejor edad para los críos. Dos años. Bueno, a lo que íbamos. Que venimos aquí. Bajamos a saludarlos. Y la fiesta. Y resulta que es la fiesta de los Bilardel. Míralos. Ahí está. Mira qué fiestón se tiene. Míralo. Mira qué fiestón. Mira qué fiesta se trae. Pero voy a robarlo. Ahí la fiesta. Mira qué fiesta. Mira qué fiesta. Mira. Mira. Mira qué fiesta. Mira. 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 Los demonios. bueno 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 qué sorpresa no gana sevillano sea lo vilar de él precisamente bueno bueno qué bien mar y bueno nada pues hemos bajado un momento de saludar porque mar creo que a estas horas ya mar ya tú ya estas horas a dormir un poquito no a dormir así que nada y luego pues nada iremos a a cenar y aplicar un poquito a ver si acaba este hombre lo que está haciendo así que nada bueno a la dios mar y adiós 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 dios el año que viene más grande todavía boom 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 porque viene el padre que con las fotos que hace dani imagínate con nosotros que fue hace dos o tres años cuando estuviste ahí haciendo fotos en la subida en tres años las fotos impresionantes mejores que hemos visto nunca en una prueba de montaña que se le veían hasta los ojos los pilotos y con esa iluminación que ponían yo tengo las ganas de volver a hacer pero bueno en fin además nos hemos enterado de que pablo cumpleaños el mismo día que jaja y villa porque ayer ayer de hecho los últimos años hija y vía que acaba de tener un niño esta semana el día 30 de septiembre así que cambia un poquito diferente bueno bueno pablo pues oye eso lo he dicho y ahora vamos a estar fuera de camarera encantado de veros otro año más nos vemos de año año en año no sí pero lo importante es que nos veamos y ya está no ya veo que estáis fenomenal y con aquí con marca así que así que nada adiós 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 camarina adiós marina muy bien buenos días desde esta jornada de de lunes aquí aquí en esto es donde traje la rueda al entrar ahí pero bueno esas son cosas ya del pasado cosas del viernes me puede alguien explicar por qué este es el segundo coche que es el otro que nos han dejado el que tuve que buscar al aeropuerto alicante porque teniendo todo este sitio vacío todo este sitio vacío no pone una rueda de repuesto y nos vamos nos vamos que tenemos a dan y ya preparado y la siguiente parada de ivi porque nos hemos alojado aquí en ivi en este hotel así que el siguiente parada será de ivi a la roda para comerlos miguelito eso es esto no puede fallar nunca una tradición hombre vamos que nos vamos ahí está el viergen de los remedios mercado central estamos en la roda para nosotros no vamos a ir al mercado central no nosotros vamos a ir aquí aquí que ya vamos todos los años cuando venimos no aquí a miguelitos de la roda tenía que ponernos una alfombra roja porque siempre venimos cuando somos clientes pero anuales claro tampoco con alguna vez al año no hace daño ahí estamos ahí pues nada vamos a por ello siempre voy cargado de cajas para casa este es el momento que siempre espero con cariño y amor tres pamua tres para éste es una tradición ya todos los viajes a la zona del mediterráneo y basado por aquí exactamente a la vuelta desayuno aquí nos ha fastidiado nos ha fastidiado total porque cuando íbamos a total también a la vuelta hasta que ahora es una vez una prueba en bursia también y así desayunamos miguelitos dos veces al año de lo posible así que nada si algún día venís por esta zona pues no dejéis de parar a comer los miguelitos hay tres tipos yo creo que ya lo explica más veces hay tres tipos tenemos el típico de siempre que es el de crema y luego está el de chocolate negro son los 23 luego cada uno que más le guste no hay que gustan todos y luego el problema el problema no es que me vaya a comer estos tres gritos son al café el cargamento posterior a la salida allí en la parte del fondo allí es donde voy en el maletero bueno con lo que hay allí voy a llenar maletero el coche en fin que dice dani que es un entendido hasta hasta el miguelitos que este no es el de crema que este es el de chocolate blanco y que este es este es el clásico de crema que no quiero yo luego que aquí los de los de los miguelitos mosca tenemos una mosca de la tele para mí que venía en el coche con nosotros ahora sí que vamos a yo que estoy grabando y tengo un hambre que cuidado y pues nos vamos ya para seguimos de viaje vamos dejamos la roda un saludo a toda la gente de la roda y albacén en general y castilla-la-mancha también los vistos con una compañera de la televisión de castilla-la-mancha y nosotros vamos cargaditos de regalos venga vamos con miguelito más o menos así empezamos el viernes antes de salir para o'neill era el día de la sonrisa hoy ya no es el día de la sonrisa afortunadamente porque el día de la sonrisa pues la verdad que no fue para sonreír mucho no no fue para sonreír mucho pero bueno luego el fin de semana sigue y luego sí sí lo hemos pasado bien ahora en el viaje de vuelta fijaros aquí ahora en gijón está el cielo así y hemos pillado agua de madrid arriba y si estaba estaba para se criticar estaba cosa complicadilla bueno pues hasta aquí el vídeo la camarina no hemos pasado muy bien se ha parecido en su vida muy muy interesante se han decidido muchos campeonatos y ha habido muchos campeones de la copa de españa en sus diferentes clases y efectivamente que insistimos que campeones de españa sólo hay tres en montaña categoría 1 2 y 3 y luego los demás campeones son campeones de copa eso es campeones de la copa cada clase que hay un montón de clases y aquí yo creo que están ya prácticamente decididas todas ya se han quedado todas clases casi todas debe quedar yo creo que la 1 nada más y la 1 y categorías queda la 2 por decir y esa categoría 2 que la verdad es que lo tiene muy favorable joseba porque simplemente con ganar bueno simplemente ganar nunca es simple no es simple pero para joseba así que lo parece él no hace que parezca simple efectivamente si no tiene ningún tipo de problema mecánico no pues realmente joseba pues es el gran favorito es el gran favorito para conseguir ese título no y bueno eso será dentro de 15 días en ibiza porque es el 19 y 20 por ahí ahora hoy es día 7 de octubre para mí es un día especial este 7 de octubre porque el 7 de octubre de 2005 fallecía mi padre y yo quería despedirme hoy si puedo si no me emociono mucho rindiendo una manera un homenaje a mi padre porque seguro que le gustaría mucho saber mi padre cantaba en el coro musical de el siero musical un coro también cantaba canción asturiana mi madre hacía teatro de ahí yo salía así de artista también y además a mi padre seguro mi madre también ha fallecido de hace muchos años pero que a mi padre seguro que le haría mucha ilusión saber que en pola de siero pues han hecho un mural con como un dibujo de los miembros del coro porque hacen 100 años y ese mural queda queda ahí y ahí estará pintado y ahí estará la figura de mi padre también entonces me hace mucha ilusión y bueno así que ya me emocionamos es una cosa bonita ese señor bueno pues nada eso que aquí acabamos en unil y volvemos hoy es lunes por la tarde el jueves por la tarde estamos otra vez en marcha que nos vamos a recorral y gran canaria última prueba del campeonato españa de energía alternativa race que se decida y también dos de las tres categorías de certamen en cuanto a pilotos y copilotos y todas las categorías en cuanto a marcas bueno pues eso que ahora ya si puedo muchas gracias al pintamiento de xero y por ese detalle vale y nada que nos despedimos y tenemos el coche lleno de miguelitos y empezaremos a comer miguelitos esta semana que muchas gracias a todos por estar aquí por todo el cariño que nos mostráis y con un tema del streaming y con lo que nos alimentáis y todo y un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo de la camarina adiós